Alba, allí está Radiomarca. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiomarca Albacete, bienvenidos a la retransmisión del partido que va a enfrentar al Albacete Balompié y al Cádiz Club de Fútbol. Sí, sí, llega un primera al Carlos Belmonte en estos 32 avos de final de la Copa del Rey y tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que el Alba pueda pasar esta eliminatoria y por qué, quién sabe, que depararía un sorteo. Y para contar y cantar todo lo que acontezca en el Carlos Belmonte ya tenemos allí nuestro querido director Luis Castelo. Hola Luis, buenas tardes. Son muy buenas tardes, noches a ti y a todos los oyentes de Radiomarca Albacete, Castilla-La Mancha, desde el mítico, desde el estadio Carlos Belmonte, donde efectivamente estamos en pleno partido de la segunda ronda eliminatoria de la Copa de Su Majestad del Rey para el Albacete, que se va a venir efectivamente a un primera división como es el Cádiz Club de Fútbol, con frío, 5 grados de temperatura, ahora mismo aquí en nuestra capital y efectivamente con mucha ilusión, esperando que este Albacete Balompié, y ahora daremos la alineación y que calienta la derecha de la posición de comentaristas de Radiomarca Albacete Castilla-La Mancha, pues pase, pase la siguiente ronda y ya veremos quién le puede tocar al Albacete y ahora Juanma Sánchez explicará, les explicará a todos ustedes qué puede pasar si el Albacete Balompié gana, dependiendo también de lo que vaya pasando, de lo que está pasando ya en esta ronda eliminatoria del torneo del CAO. A la derecha de nuestra posición, como digo, el Albacete calentando, a la izquierda lo hace el Cádiz Club de Fútbol y ya, lógicamente, con alineaciones confirmadas, el Albacete Balompié que va a jugar con Rosic en portería, Eric Montes, Yetey, Boyomo y Ginares en defensa, Arasa resta del Pozo y Nando en el centro del campo, más adelantado Fran Álvarez y arriba en punta de lanza Emiliano Gómez, es decir, que hay muchos cambios, muchos de ellos no son titulares, Rubén de la Barrera, lógicamente, le da prioridad a la Liga, no tira la Copa del Rey, pero sí que le da prioridad y además, pues, prefiere también darle minutos a los menos habituales. Y el Cádiz Club de Fútbol, que ya tiene alineación, por supuesto, con David Gil en la puerta, Acapó, Chust, Jaroján y Parra en defensa, con el ex del Alba, Álvaro Jiménez, Fali, Martín y un albaceteño, Perea, en el centro del campo y arriba en punta de lanza, muy conocidos ellos, Andone y Negredo. Poco a poco van entrando los aficionados del albacete balompié aquí al carro Belmonte, también hay algunos gaditanos y saludamos ya en primera instancia a nuestro míster, a Martín Montegudo. Hola míster, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Copa del Rey otra vez. Copa del Rey otra vez, la emoción de la eliminatoria partido único y el, bueno, el plus que tiene de enfrentarte a un equipo de primera división. Eso siempre es bonito porque es volver a ver jugadores que en este momento están disputando la primera división española, sabemos lo difícil que es eso y se va a medir el albacete que está en una muy buena dinámica, ahí arriba en lo más alto de la clasificación y enfrentándose a un Cádiz que, bueno, está pasándolo mal en primera, pero no deja de ser un equipo de primera con jugadores con muchos años, con mucha experiencia que han demostrado ser muy buenos y, pues, muy, muy atractivo a priori. Vamos a ver porque ojalá y esta sea una de esas sorpresas que va dando normalmente la competición de la Copa del Rey a lo largo de su avatar, ¿no? Entonces, vamos a ver si el albacete es capaz de doblegar a este Cádiz que también, bueno, pues hace rotaciones, pero son reconocibles la mayoría de los jugadores y muchos están jugando de titulares muchos partidos. Si han escuchado a ustedes algún ruido, no es que estemos de obras aquí en la cabina, es que no funcionaba el micrófono inalámbrico y ya lo hemos solucionado, el micrófono ambiente, perdón. Bueno, Juanma Sánchez, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Bueno, explícale a los oyentes, porque también irías dando resultados, porque, lógicamente, también la gente que estaba siguiendo en este momento la emisión de Radio Marca, pues se habrá quedado un poquito a medias, ¿no? Y se están jugando partidos de la Copa del Rey. Entonces, iremos dando resultados y también lo que queremos es que nos expliques, dependiendo de lo que pase hoy con el albacete y lo que está pasando también y lo que va a pasar en la jornada de Copa del Rey, ¿cómo le puede tocar al albacete uno de los grandes, uno de los de la Supercopa? Eso es, empezamos por ahí, porque antes a los que se apartaban en un bombo aparte eran los equipos que jugaban competición europea, pero desde que se reconstruye la Copa del Rey, los que van en un bombo aparte son los cuatro que hacen la Supercopa de España, es decir, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Como se va a seguir usando el sistema de emparejar a los equipos más grandes que queden en la competición con los equipos más pequeños, si he contado cuatro equipos grandes, pues las cuentas salen claras. El albacete, para tener 100% seguro un enfrentamiento contra uno de los equipos de la Supercopa de España, tiene que estar en un grupo en el que queden solo cuatro equipos de categorías entre primera de la Real Federación Española de Fútbol y entre segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Esto va a estar complicado, Luis, porque ahora mismo, acabo de volver a echar las cuentas, ya hay tres equipos clasificados de menor categoría. El Alcoyano, que se cargó al Levante, el Linares, que se cargó al Alavés y el Rayo Majada Onda, todos los equipos de primera de la Real Federación Española de Fútbol, que se cargó al Málaga. Es decir, si el albacete quiere tener seguro un equipo de Supercopa de España, solo puede pasar de los equipos de abajo el propio albacete balompié esta noche. Desde el momento en que el Arenteiro, el Talavera, el Llanera, el Atlético Baleares, el Deportivo de la Coruña o el Mancha Real den la sorpresa en sus partidos y pasen tan bien, pues el Alba va a seguir teniendo opciones de cazar a un equipo de la Supercopa, pero ya no va a ser 100% seguro. Ya le puede tocar un primera, digamos, normal, entre comillas, que puede abarcar, ojo, desde un Elche o un Osasuna hasta un Villarreal o un Sevilla, que tampoco estaría nada mal. Además, de verdad, lo que vamos a hacer, si te parece, es situar marcadores y decirle a nuestros oyentes cuáles son los equipos que, bueno, pues deberían no pasar, entre comillas, para hacerle un favor a este albacete si pasa. Sí, te voy diciendo partidos en juego. El primero no afecta en nada al albacete, pero lo comentamos el resultado. Ahora mismo, en un minuto 83, Amorevieta 1, Almería 2, partido de equipos de segunda división. Ahora sí, partido que implica al albacete-balompié entre un segunda red, como es el Arenteiro, contra el Valencia. 1-1 en el minuto 83, así que sufriendo el Valencia de Bordalás. Madre mía. Minuto 80, partido que también afecta al albacete-balompié. Talavera de la Reina 1, Real Betis-balompié 2. Así que también partido complicado para el conjunto de Pellegrini. Este partido afectaba al albacete, pero no va a tener más historia. Minuto 85, Llanera, de la segunda de la federación. 0-0, Mallorca de primera, 5. Partido resuelto. ¿Minuto? En el minuto 86. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Me los estoy cargando antes de tiempo, ¿no? Hombre, que tú estás cargando. Hombre, por favor. No tienes miramiento. ¿Cuatro minutos? Son cuatro minutos. Es verdad. El fútbol es muy largo y hasta el minuto 90... Y luego hay descuento también. Claro, claro. Efectivamente. Te has cargado ya. Y como vayan a prórroga, estoy ya liquidado yo. Hombre, tú no eres la magia de la copa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, más que es la visco, por fin. Metido a delantero. Y por último, el último partido que ahora mismo está en juego. No afecta al albacete balompié. Duelo de equipos de segunda división. Minuto 42, Lugo 0, Mirandés 1. Y después, ¿qué tenemos, Juanma? Aparte de este albacete Cádiz. Pues simultáneamente con el albacete Cádiz se van a jugar otros tres partidos. Atlético Baleares Getafe a las 9 de la noche. Implica al albacete, porque hay un primera de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, van a implicar de los que juegan a la vez que el albacete, todos. Porque luego está también a las 9. Deportivo de la Coruña, también de primera red, aunque suene a otra categoría, contra Osasuna. Y Mancha Real de segunda red contra el Granada. Es decir, todos los partidos que se juegan a las 9 a la vez que el alba, le tocan de cerca para mañana el sorteo. La verdad es que albacete Cádiz suena a primera división, pero Deportivo de la Coruña Osasuna también, ¿eh? Míster. Bueno, bueno, claro. Es que Deportivo de la Coruña a nadie nos suena fuera de la Liga de Fútbol Profesional. Porque lo hemos visto estar peleando por ganar ligas, con jugadores archiconocidos, con brasileños de toda la vida. Con pedazos de futbolistas que jugaban en la selección española. Y bueno, pues está en todos sitios juez de Navas. Y le ha tocado ahora estar ahí peleando por intentar volver a subir y volver a estar en los sitios que yo creo que le corresponde. Sonar suena bien, pero es lo que está diciendo Juanma. Bueno, vamos a ver lo que sucede para, ojalá, el albacete consiga superar al Cádiz y entrar en el bombo de mañana. Y a ver si hubiese suerte, porque se haría muy bien ver aquí a un primera línea de primera división jugar contra el albacete. Por volver a ver a alguno de esos jugadores que estamos viendo en la élite y por televisión. Y que ahora, lamentablemente, no podemos verlos en directo. Bueno, recordamos próxima eliminatoria, y ojalá y esté el albacete, 4, 5 o 6 de enero. Esas son las fechas en las que jugaría el albacete, lógicamente, si pasa hoy contra el Cádiz. Y nosotros, como saben, ya siempre de la mano de Seguros Solis, más seguros que nunca. Seguros Solis aquí en Albacete, muy cerquita de nosotros, en Avenida España. Y también en la calle Martínez Villena, número 11. Ya saben que pueden comentar el partido con nosotros, a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Y no sé, Alfonso López Sanpietro, si han llegado ya los primeros comentarios. Sí, Luis, ya han llegado los primeros comentarios. Teníamos a Cristina Ruiz Rubio. Incluso antes de empezar, ya la retransmisión nos ha mandado el primer comentario. Se ha atrevido con una porra. No habíamos hecho la pregunta que solemos hacer habitualmente de si se atreve a alguien con una porra. Ella ya se atrevía con un albacete 2, Cádiz 0. Fidel Habia, que nos dice, qué tarde de nervios e ilusión. Con ganas de que empiece este partidazo y, por qué no, llevarnos la alegría que nos merecemos ya por fin. Como siempre, saludos desde Málaga a la familia de Radio Marca. Hemos hecho la pregunta de la porra. Fersagón, que nos saludaba. Saludos cordiales. Y Adolfo Martín, que dice, hola, don Luis. Hoy ganamos 2-1. Bueno, y decirte también, deciros que a Llanera se lo están poniendo bastante más complicado de lo que lo tenía porque ha recibido el sexto gol del Mallorca hace unos instantes. Bueno, bueno, vamos a esperar. Se complica, se complica, pero bueno. Pero ahí están, ¿eh? Sigue dentro del partido. Están ahí, ¿eh? Mientras hay vida. Mientras hay vida y esperanza. Solo están en el minuto 89, o sea que hay tiempo. Han entrado en parada, pero de momento... Hay tiempo. Lleva hora y cuarto en parada, pero por lo demás. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor no hay daños cerebrales, pero bueno. Y que los cacharros de reanimación van como un hombre. Hombre, eso va a ver a fenomenal. Claro que sí. Bueno, pues aquí estamos. En el carro Belmonte, presenciando el calentamiento de ambos equipos. Del Albacete Balompié y del Cádiz Club de Fútbol cayendo la noche en Albacete con un poquito de frío. Pero ya lo saben, van a vivir el partido aquí en la sintonía de Radio Marca Albacete. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comenté desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasté un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Infórmate en Talleres Rubens, Calle Jim 21 o en talleresrubens.seat. 1951. La Roda. Nace un símbolo de Albacete. Nace Miguelitos Ruiz. Una empresa familiar que con esfuerzo y dedicación ha perdurado a través del tiempo. Ahora comienza una nueva etapa. Disfrútala con Lorentitos, Miguelitos de chocolate o chocolate blanco. Los auténticos Miguelitos glaseados y, por supuesto, los tradicionales Miguelitos de crema. Miguelitos Ruiz, disfrutando de cada bocado desde 1951. Especialistas en descanso. Colchonería Dormir y Flesh Concept. Distribuidores oficiales de Flesh en Albacete. Flesh, la noche es muestra. No se confunda. Colchonería Dormir. Octavio Cuartel 8 y Flesh Concept. Baños 55. Nueva tienda de Flesh Concept en calle Zapateros 11. Base Deportes Leo siempre con el deporte. Precios increíbles en ropa deportiva y complementos. Ya disponible la nueva temporada. Os esperamos en Calle Mayor 31 y en www.basedeportesleo.com Nuestros vinos son el reflejo de un pueblo que trabaja día a día en busca del bienestar y creando riqueza. Por eso, los vinos Santa Cruz de Alpera son inigualables. Una variedad de uva por excelencia. La garnacha tintorera. No dejes de probar los tintos de maceración carbónica, crianza, blancos, ecológicos y ahora también nuestros vinos veganos. Santa Cruz de Alpera. Más que una bodega. Tienda online bodegasantacruz.com CMS Serigrafía. Personalizamos tu ropa y artículos publicitarios. Trabajamos con más de 20 marcas de gran prestigio en Europa. En CMS somos la serigrafía oficial del Albacete Balompié. Deja la imagen de tu empresa en buenas manos. CMS Serigrafía. En la calle Alegría número 9 o en corredormanas.com CMS Serigrafía. Patrocinador oficial del Albacete Fútbol Sala. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Dasbelta Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen y reserva 100% online en 300 de modelos. Dasbelta Auto. No busques. Encuentra. Infórmate en Talleres Rubens, calle Jim 21 o en talleresrubens.seat. GT San, expertos en limpiezas industriales y saneamientos. Ofrecemos el mejor precio sin comprometer la calidad. GT San, desatascos, inspección de redes con equipo de televisión, rehabilitación de tuberías con tecnología sin zanja. Con 25 años de experiencia en el sector, GT San está formado por un equipo técnico y humano experimentado con una larga trayectoria y gran profesionalidad. GT San, calidad en todos los aspectos de su actividad y a un precio inmejorable. Llámanos al 967-70-4902 o 636-95-4436. GT San, calle Jim 37, Albacete. Radio Marca Albacete, 95.9 FM. Seguimos desde el Estadio Carlos Belmonte, ya lo saben. Hoy está la Copa del Rey en Albacete. Albacete-Cádiz recibe el Alba a un equipo de primera división, como es el conjunto de Álvaro Cervera, que por cierto, entrenó muy cerca de aquí. Entrenó a la Almanza hace ya bastantes temporadas, cuando el conjunto albanceño militaba en la segunda división B del fútbol español. Y el Cádiz que viene con un ex del Alba, dos ex del Alba en concreto, con Perea, que es albaceteño, muy querido aquí, y otro que es Álvaro Jiménez, que bueno, pues jugó una temporada pasada aquí, el equipo descendió, chaval, bueno, pues que en el campo demostró su clase y que nos cuentan que, bueno, pues un poquito rarito nos dicen en vestuario y fuera del vestuario. Pero bueno, eso ya es agua pasada, que no mueve molinos, así que lo dejamos en el Cádiz y que lo haga lo mejor posible, menos hoy. Juanma, novedades. Sí, que acaba de empatar el Talavera de la Reina 2-2 contra el Betis en el minuto 89. Bueno, pues empate a dos, recordamos que para que el Albacete, si pasa, le toque uno de la Supercopa, un equipo grande del fútbol español, con todos los respetos a los demás, pues ahora mismo solo debería pasar el Albacete, lo ha explicado antes perfectamente Juanma Sánchez, si pasa alguno de los otros, ya entonces ya es otra historia, aunque estábamos comentando aquí fuera de micrófono, que igual si hacen el sorteo en Zurich, lo hacen en la UEFA, pues quién sabe, a lo mejor le tocará al Albacete si pasa, pues no sé, el Neuchat el suizo, el Bayern de Múnich, el míster, quién sabe, ¿no? Es que no es fácil eso de meter el papelito en la bola. Es muy difícil. Es que la gente... Puedo echarlo en las palanganas. Es que eso lleva también su historia, ¿eh? Yo lo hemos estado comentando aquí un poco fuera de micrófono, y a mí me parece vergonzoso que se puedan equivocar a ese nivel, haciendo un simple sorteo dirigido y que está todo muy marcado, y que se equivoquen, es que te hacen dudar de todo, porque seguro que es un error, que... Hablan que no es un error humano. Bueno, vamos a ver a quién tiene... Ya nos quedamos más tranquilos. Claro, ya ahí nos quedamos más tranquilos, pero el caso es que ha sido un ridículo a nivel global, mundial, que no tiene parangón. A mí me parece que ha sido súper vergonzoso. Es alucinante. Y, bueno, pero ha sucedido y ya está. Vamos a ver, esperemos que el sorteo de mañana de la Copa no lo hagan ellos. Madre mía, es que es increíble. Ya hay un equipo, el Llanera es, ¿no?, que al final no va a poder ser. Eso es, ha perdido finalmente con el Mallorca 0-6, ha sido el resultado final, así que un segunda de la Real Federación Española de Fútbol que se queda por el camino y un primera división que se clasifica. Sí, lo hacen los de la UEFA, lo mismo, pues el Llanera en la bola. Claro, como tú decías fuera de micrófono, no es que esté muerto, es que hay vida después de la muerte. Entonces, claro, pues igual, a lo mejor. Bueno, pues ya se han retirado los equipos, el Albacete y el Cádiz ya están en el túnel de vestuarios. No va a haber mucha gente hoy. Sí, es un primera, pero bueno, el Cádiz atrae, claro que sí, con todos los respetos. Por supuestísimo que sí. Además, se han cruzado muchas veces Albacete y Cádiz, pero claro, no es un primera división, no es que seamos exquisitos, pero no es un primera división de los que están en la parte alta. El Cádiz lo está pasando mal y luego, sobre todo, que estamos hablando de un jueves, noche, frío. Hay que trabajar bien. Claro, es que no es fácil, no es fácil. Pero fíjate, Juanma, la afluencia ahora mismo es muy poca. Sí, además, esta tarde nos poníamos en contacto con el Departamento de Comunicación del Club para conocer la previsión que tenían desde dentro de la asistencia hoy en el Carlos Belmonte y nos decían que esperaban alrededor de 4.000 espectadores, que es una entrada que se registra un fin de semana de liga, pero tirando a la baja. Sí, es que no es fácil. Ya lo decíamos antes que, bueno, pues con estas temperaturas y, bueno, pues el escenario tampoco... No es fácil, no... No, no es fácil. No es fácil. Suponemos que a última hora los que salgan de trabajar lleguen un poquito más apretados, pues acudirán al Carlos Belmonte, pero sí no va a ser una gran entrada a pesar de que el Cádiz sea un equipo de primera y que es un partido a priori que es atractivo y es Copa del Rey, pero no va a ser una muy buena entrada. Por cierto, finaliza otro partido, uno que enfrentaba a equipos de segunda división a Morevieta 1, Almería 2. Así que Almería otro clasificado. Otro clasificado el conjunto almeriense y hablando de afición, bueno, pues los aficionados están entrando en un goteo pobre, por decirlo de alguna manera, al Carlos Belmonte, aficionados, peñistas. Y está también la escuadra 1940 que en medida de protesta por lo que pasó en Murcia, en la condomina, ya saben, los incidentes del pasado fin de semana decían que no iban a animar. Están ahí, lo que no sé si animarán, pero ahí están con las cufandas y las banderas, ¿no? Sí, en concreto, lo que comunicaban en su cuenta de Twitter, te leo el tuit, en solidaridad y sobre todo protesta por el abuso injustificado de la policía y los consiguientes expulsados, multados y detenidos el pasado domingo en Murcia desde Escuadra 1940, no animaremos esta semana en casa. Animación sin represión, dicen desde Escuadra 1940. Bueno, ahí están. No sabemos si habrán rectificado o siguen con esa medida, totalmente respetable, por supuesto que sí. Ya saben que en Radio Barca, Albocete, Castilla y La Mancha, lo que hemos hecho esta semana es escuchar a todo el mundo, a la policía, al club, a la Escuadra 1940 y demás. ¿Qué es lo que hace? Al fin y al cabo, ¿no? Escuchar a todo el mundo y que todo el mundo esté su versión. ¿Algún mensaje más hay por ahí, Alfonso, en Facebook y en nuestro canal de YouTube? Alguno tenemos más. El propio Adolfo Martín que nos recuerda que el Belmonte es un fortín. Francisco Callardo Luque apuesta por el Cádiz, dice que va a ganar 2-1 el Cádiz. Es aficionado cadista. Guillermo Basbinder García, 1-0 y a pensar en el fin de Rafael Abia. Buenas tardes, Facebookeros y familia de Radio Marca. A por la Copa de Vino. Aupa, Alba. Vino de Bodegas Cano, por ejemplo, de Iguerra, que es una fantástica maravilla. Por supuesto. Y Adolfo Martín, que dice, Mister, un placer escucharte, un baluarte en los banquillos. Qué grandes recuerdos. También tenemos por aquí a Quique Morcilo, que dice, qué valientes los asistentes al campo. ¿Hace frío? Hace frío, hace... Ahora mismo tenemos 5 grados de temperatura aproximadamente, creo yo, ¿no? 6. 6. Lo que yo decía, 6. 6, 6 grados. 5 y 6. Muy de mi madre, si te tiras a los ojo y le das a la ceja. Sí, sí, sí. Dos partidos se van a la prórroga, Juanma. Pues sí, los dos sorprendentes porque el Arenteiro 1-Valencia 1 se va a la prórroga a un equipo de segunda de la Real Federación Española de Fútbol llevando, pues, a otros 30 minutos al Valencia de José Bordalás y sorpresa de otro equipo castellano manchego en este caso, el Talavera de la Reina, que con un 2-2 final, recordamos, el segundo gol en el minuto 89, obra de Perales, se lleva a la prórroga al Real Betis Balompié. Fíjate, míster, la Copa, esto es maravilloso. La Copa, la Copa, el Betis ahí arriba en la cresta de la ola. Que va tercero en primera. Claro, y viviendo el momento más dulce de los últimos años con mucha diferencia. Llega la Copa, te encuentras el Talavera y el Talavera te planta cara y te lleva a la prórroga. Vamos a ver qué pasa y ojalá nuestros paisanos castellano manchegos pasen adelante. Claro que sí, aunque eso va en detrimento del Albacete si pasa. No, no, porque entraríamos en el bombo si al final nos va a tocar uno. Bueno, es que tú sabes, que aunque no seamos los cuatro, que para asegurarnos que nos toca uno, entras en un bombo con muchas posibilidades de que te toquen. Como nos va a tocar, no da igual, que pase también el Talavera. Fíjate, yo creo que nos va a tocar el Arsenal. Yo creo que, tal y como se ha puesto lo de los sorteos, Arsenal-Albacete, ¿eh? Pues podría ser, podría ser perfectamente. Esto, vamos, esto es una auténtica... Y a doble partido. Hombre, claro, claro. Hombre, por favor, qué menos. Bueno, pues se han retirado, como decía antes, los equipos, están en el túnel de vestuarios, los empleados del Albacete Balompié que arreglan un poquito el desaguisado, como siempre decimos, que se produce tras los calentamientos de ambos equipos. Enseguida volvemos desde el mítico Carlos Belmonte. Que yo soy la paquita y yo soy la que estoy haciendo el anuncio para la televisión. No se lo creían. Sí, si no me mires. Dices, ¿qué pasa? Que no hay nadie para hacer un anuncio a más que tú. Y estamos en la gloria. ¿No estarás hablando de eso? No, yo es que ya me he acostumbrado y yo lo puedo ya pasar. Es que tengo la aldea que tengo un depósito. Cuando antes que me se tenga un depósito, otro. Calidad. Y mucha. Que tengo un trastor amarillo. Descarga. Estamos en la aldea y aquí. Oye, llamas a Sánchez y Murcia. Te llena el depósito. Gasolio Sánchez y Murcia. Somos y seremos tu energía. Para mí, es lo mejor. Descarga. Wellness y Spa en Hotel Beatriz Albacete. Un templo dedicado al bienestar y al descanso. Disfruta de una experiencia única en unas impresionantes instalaciones. Circuito hidrotermal con bancos de hidromasaje, camas de microburbujas, jacuzzi, sauna, baño turco y mucho más. Permítete unos momentos de relax y déjate cuidar en cuerpo y alma. Más información en el 967 59 93 90 o en spa.albacete arroba beatrizhoteles.com colchonería dormir y flex concept distribuidores oficiales de flex en Albacete. Colchones, bases, somieres, canapés, almohadas con flex. La noche es nuestra. La noche es tuya. A dormir. Octavio Cuartero 8 y flex concept baños 55. Nueva tienda de flex concept en calle Zapateros 11. ¿Sabes qué es sinergizarse? Es ahorrar con todas las energías. En tu factura de luz y gas es tener claro los precios. Luz 100% verde y es hablar con personas y no contestadores. Por todo esto y mucho más somos más de 20.000 Iners y 5.000 negocios sinergizados en toda España. Llámanos al 900 848 402 o entra en inerenergia.es Somos claros. Somos de Albacete. Somos Iners. Radio Marca Albacete 95.9 FM Bueno, pues ya están los dos equipos sobre el terreno de juego el Albacete Balompié completamente de blanco y Juanma el Cádiz ¿cómo viste? Pues el Cádiz viste te diría azul marino verde ahí está no sabría decirte pero un color muy oscuro Yo que soy de la misma de la misma de la Altonia Y el Albacete Balompié por cierto que ha salido al campo portando una camiseta que pone orgullosos de nuestra afición Imaginamos que será por lo que pasó en Murcia el otro día Quiere el Albacete Balompié pues hacer un guiño a la afición que estuvo en un gran número presente la vieja condomina aproximadamente ya lo saben hemos comentado en muchas ocasiones mil albaceteños estuvieron allí hubo problemas y bueno pues el Albacete quiere hacerle ese guiño con esa camiseta de orgullosos de nuestra afición esa camiseta que lucen los 11 jugadores del Albacete Balompié que ya están como digo sobre el césped del carro Belmonte se ha retirado también ya la lona publicitaria que cubre el círculo central y Juan me lo ha dicho poca gente sí yo creo que el Albacete Balompié o mucha gente dependiendo de las circunstancias puede ser puede ser esto según cómo se enfoque yo creo que el Albacete Balompié la entidad ha acertado con la previsión que nos decían esta tarde alrededor de 4.000 espectadores quizá un poquito más quizá se superan los 4.000 pero que va a estar por ahí la historia sí teniendo en cuenta las circunstancias del partido bueno no está mal hay bastante gente para ver el partido bueno pues fenomenal mejor que contra la relación de Ferrol seguro seguro muchísimo en concreto el doble en concreto el doble mínimo bueno pues ahí están ya los capitanes posando para los compañeros gráficos junto al cuarteto arbitral antes decíamos trío ahora el cuarto por cierto Luis ahora que hablabas de los capitanes hoy no está ninguno de los cuatro capitanes del primer equipo sobre el terreno de juego y Fran Álvarez el de Socobos es el que está portando el brazalete fíjate que ni en la alineación aparece quien va a ser el capitán va a ser Fran y por parte del Cádiz Club de Fútbol pues otro albaceteño Perea qué gran jugador es Perea qué futbolista tiene una calidad tiene una calidad impresionante es de los de los jugadores de primera división que cuando tiene el balón en los pies es distinto es distinto es un jugador que a mí me ha maravillado siempre y que yo creo que podía haber pegado un buen leñazo cuando pasó por el Atlético de Madrid tuvo sus oportunidades es que llegó a estar y jugar partidos con el Atlético de Madrid y es que tiene calidad para eso y para más no ha tenido demasiada fortuna pero bueno ahí está jugando en primera división y haciéndolo muy bien y cuando le dejas y muestra su calidad es un jugador que es distinto a los demás bueno pues vamos vamos que nos vamos acaba de comenzar el partido la ronda eliminatoria de la Copa del Rey ya hay tarjeta atención Juanma pues sí la primera cartulina amarilla del partido la acaban de mostrar cuando no había pasado prácticamente nada de partido se la muestran parece que a Marc Linares en una acción en la que saltaba contra un jugador del Cádiz y se ha quedado tendido sobre el terreno de juego parece que le ha golpeado en la cabeza como digo ni un minuto de partido llevábamos y Marc Linares que se lleva la primera cartulina amarilla pues yo no sé si he visto alguna vez una amarilla tan rápida yo creo que es es que es la primera jugada sacer de centro balón largo y en la disputa de cabeza el choque y tarjeta amarilla bueno pues increíble pero cierto primera amarilla del partido y a los 10 segundos sí 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 comentamos también el árbitro del partido es un colegiado de primera división en primera división desde la temporada 2015-2016 es José María Sánchez Martínez ha invitado dos veces al Albacete y dos victorias ambas en la temporada 2014-2015 en un Alcor con dos Albacete tres y en un Albacete uno Las Palmas cero pues balón para el Cádiz ahí está en el centro de la defensa todo seguro previsto por cierto míster en cuanto a colocación de en principio sí en principio no hay no vemos ninguna cosa rara Negredo y hablando del Cádiz primero Negredo y Andone los dos puntas por la izquierda está Perea Álvarez Jiménez por la derecha Fali y Calderón los dos medio centros y en defensa los que hemos comentado lo único es que Parra está por la derecha Acapo es el que ha desplazado al lateral izquierdo suele ser lateral derecho y Víctor Chus y Arojan como centrales bueno pues balón para el Cádiz en saque de banda ahí está preparado Parra va a ser él el que ponga el balón en movimiento Parra lateral va a ser Acapo al final Acapo al final es el lateral izquierdo efectivamente y Parra va a jugar como lateral derecho ahí está Acapo Acapo preparado para sacar el balón quería combinar ahí con Andone esférico arriba saca la cabeza por ahí Yetey buscando la posición de Miriano Gómez pero finalmente es el Cádiz el que la tiene vuelve a recuperarla el hoy capitán Fran Álvarez jugando el Albacete balompié por la parte de la izquierda Arasa que la maneja sigue Arasa con el balón de los pies continúa Arasa va a retrasar el cuero el balón es para el Albacete con el aplauso del público que además está muy cariñoso con el conjunto Manchego tras la racha victoriosa de resultados ahora la gente quiere que saque tarjeta ya por todos claro si le ha hecho Martín centrocambista del Cádiz una falta a Fran Álvarez y como bien ha dicho el otro Martín nuestro Martín nuestro míster pues la gente ha protestado porque como la primera falta del Albacete se ha llevado una cartulina amarilla el público quería lo propio para el Cádiz bueno pues falta favorable Albacete balompié el esférico hacia atrás ahí la maneja Boyomo Boyomo que juega con Momoyetei Momoyetei jugando de nuevo para Boyomo en centro de la defensa jugando el Albacete balompié jugando el Alba Jetei Jetei que la tiene por detrás está el portero con el que se apoyan muchas veces los jugadores del Albacete Fran Fran hace un recorte ahí con problemas para salirse de la oposición del conjunto gaditano jugando el Albacete desde la parte izquierda en campo del Cádiz balón hacia atrás ahí está jugando como digo el Albacete intentando combinar Emiliano que quiere llegar por ahí y ha sacado la defensa del Cádiz la banda bueno buena llegada han movido el balón muy bien en el Albacete en esta jugada y pase interior al borde del área que casi que casi llega Emiliano a poder contactar con él para rematar bueno pues el Alba que ha intentado ya en las primeras acciones y nosotros ya lo saben de la mano de Clínica Saniun nuestra clínica dental de referencia en Egin en Villarrobledo en la calle Bernabé Cantos y en el Alto Zano queremos la clínica la sonrisa de Clínica Saniun ya lo saben los mejores tratamientos y los mejores profesionales en Clínicas Saniun balón para el Albacete balón pie recordamos el once del Alba Juanma y cómo se posicionan pues sí Albacete está jugando con Dragan Rosic en portería lateral derecho Erick Montes pareja de centrales Momo Yetei y Enzo Boyomo lateral izquierdo Marc Linares en el centro del campo está jugando David del Pozo con Fran Álvarez jugando por la derecha Andreu Arasa y por la izquierda Nando García también en el centro del campo Pau Resta por cierto que es central pero lo ha puesto en el centro del campo y de la barrera y te dejo porque se ha sacado un córner efectivamente bueno pero ya puedes decir los que quedan que eran dos arriba quedan Emiliano Gómez y yo creo que Faradán Álvarez está haciendo de segunda punta y están en el medio Resta y del Pozo la verdad es que se ha sacado el córner sin consecuencias pero lo de Pau Resta ha sorprendido bastante que se ha colocado en el se está colocando de hecho en el centro del campo un futbolista que recordamos que finalmente actúa con el filial es un jugador que tiene dinámica como dicen ahora del primer equipo pero que está en el filial falta lateral a favor del Albacete Balombie desde la parte izquierda la va a poner en movimiento el conjunto Manchego Balón que ya se pone en movimiento ahí está Pau Resta más movimiento de marcadores Juanma si en uno de los partidos que se está jugando desde las 9 Atlético Baleares 1 Getafe 0 es decir pensando en el sorteo resultado desfavorable para el Albacete Balompie y por otro lado ya inmersos en la prórroga ha marcado el Valencia Arenteiro 1 Valencia 2 en el minuto 100 como suena eso en el minuto 100 suena fenomenal Balón para el Albacete Balompie que ha recuperado en esa acción de ataque el conjunto gaditano que se mete arriba intentando presionar al Albacete que sale de la misma Alón para el Albacete Resta que la maneja jugando el conjunto blanco el balón es para el Albacete Balompie del pozo que la maneja del pozo tiene que retrasar el cuero para Jettei Jettei justo en el círculo central que la tiene combinando ahí con Fran Balón para Boyomo Boyomo quiere combinar con Resta y finalmente el esférico que lo saca el Cádiz buscando la posición de Negredo de Andone ojo ahí a Rosic se tiene que quitar el balón de encima en una acción bastante complicada y al final el esférico será para el Cádiz en saque de banda y bueno el Albacete finalmente bueno ahora han pasado los minutos ya hemos conseguido ver cómo se colocará en el campo y yo creo que va a jugar está jugando con un 4-1-4-1 1-4-1 1-4-1 porque es Pau Resta el que hace de pivote por delante de la defensa y luego por delante de él como interiores están del pozo y Fran Álvarez entonces y en punta Emiliano por un lado Nando por el izquierdo y por el derecho Arasa está jugando con ese esquema de salida el Albacete de Balompié bueno pues ahora hay balón favorable para el conjunto que dirige Rubén de la Barrera que está ya en todo lo suyo Juanma sí como siempre no ha sido hoy desde el inicio del partido ha tardado un minutito y medio en salir del banquillo pero ya está dando instrucciones a los suyos en la zona técnica y por otro lado Álvaro Cervera de momento observando el partido muy tranquilo sentado en el banquillo Balón para el Albacete le había tocado a Capo que protesta al auxiliar pero el balón como digo favorable para el Albacete Balompié Eric Montes tiene que retrasar el puro sacándote el esférico es para Jetei Momo Jetei que la tiene tiene a su lado ahí a Boyomo que ya la tiene Boyomo Boyomo manejando se da la vuelta retrasa para Rosic el hoy portero titular que además va de Rosic también ahí está Rosic Rosic el balón de la frontal se frena Amanda hacia arriba finalmente el balón se va a perder por el costado izquierdo como le gusta a Lorenzo David minuto Juanma minuto 8 de partido minuto 8 ya lo saben resultados dos gafas como las mías empate a cero porque en Clínica Bellando tu salud es lo que más importa hemos vuelto en nuestro horario habitual de 9 a 2 y de 4 a 8 y estaremos encantados de atenderte en Simón Abril 5 esquina Pérez Galdós y a través de nuestro teléfono 967 22 26 41 hemos vuelto con todas las medidas de seguridad y protección dispuestos a poder ayudarte protégete y protégenos Clínica Bellando tu salud en buenas manos Radio Marca Albacete y ahora había una falta recordemos que el listón lo ha puesto muy alto el colegiado con esa tarjeta Linares y Juanma otra acción en este caso a favor de Albacete o muy bajo el listón muy alto o muy bajo porque ahora sí que podía haberse sacado amarilla bueno la verdad es que nos ha pillado en la otra parte la primera jugada del partido yo no he podido ver nada ha sido un salto a un balón de cabeza el árbitro estaba más cercano y por los gestos que ha dicho es que ha sacado a pasear el codo el jugador del Albacete por eso le ha sacado tarjeta amarilla ahora había un choque en el que podría haber sucedido algo parecido pero no ha sido muy claro y toda la gente pues ya le pide tarjeta por cualquier cosa ojo ojo a centro del pozo balón que toca en un contrario corner saque de esquina a favor del Albacete Balón Pía ahora mismo si usted no sabe dónde milita cada equipo no parece que uno esté en segunda B o como se llame ahora primera de la federación o en primera división eh y la gente súper contenta en este inicio de partido del Albacete Luis claro que sí pues ahí va el saque de esquina Fran que levanta su brazo derecho marcando la jugada el esférico arriba ojo remate el balón fuera remataron de cabeza ahí y el balón por encima del larguero mensajes Alfonso pues tenemos Luis a Israel que dice me gustaría 2-1 y desde luego quiero que pase el Alba porque mi familia es de Albacete un fuerte abrazo desde Alicante a UPA Alba suerte amigos Rufino González Moreno que dice buenas noches Luis y compañeros y a todos los seguidores del Albacete esta noche eliminaremos al Cádiz en esta noche de frío hoy en Albacete desde Denia Alicante os deseo unas buenas noches a todos y dice no te resfríes Luis porque eres la voz de nuestra afición en cada partido un abrazo Gustavo Caballero me pidió me pido el Barça para la siguiente ronda esto va a ser un claro 1-0 Israel que dice UPA Alba campeón Cersagón bueno que se queja de que no lo puede ver en la plataforma donde se ve normalmente la competición de la primera de la Federación Española de Fútbol pero es que la copa se ve por otro lado realmente en otra plataforma esto es un soberano un soberano lío lo mejor lo mejor es que das en Radio Marca claro si aquí se ve perfectamente prácticamente se ve claro claro Yolanda Martínez Serrayé buenas noches familia facebookera a ver que tal se da la copa a UPA Alba también tenemos por aquí a Pedro Paños Rodríguez buenas noches vamos Alba Víctor Manuel Gómez Alarcón vamos Alba y y Fer Sagón que está preguntando si se puede ver el partido Fer no se puede ver por la plataforma de la liga de la primera Fer no des el follón escúchame que estamos aquí en Radio Marca televisándolo querido mío que te queremos mucho esta es la mejor televisión que existe claro que sí Radio Marca Albacete Castilla La Mancha contándoles este partido de la Copa del Rey con empate a cero en el marcador Boyomo jugando ahí con Yetey Yetey que la tiene el Albacete tiene perfectamente a través de su entrenador Rubén de la Barrera el juego totalmente decidido puede jugar les puede gustar mejor dicho más o menos pero jueguen suplentes jueguen titulares esto siempre es así Mister si si no lo importante es que el Albacete sabe a lo que juega bueno a ver ahora que hay una caída y Juanma si Víctor Chust perdón que había derribado a Nando García al borde del área la gente pues enseguida se ha lanzado a protestar la falta pero el árbitro ha dicho que sigan 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 decía Mister que te hemos votado no que ojo ojo a la jugada el balón dentro del área al palo la jugada del Albacete y el balón al palo ha sido Arasa André Barasa vaya jugada pero este se ha ido solo contra el portero le ha dado mucho tiempo nos ha dado tiempo de ver el uno contra uno y le ha tocado abajo prácticamente con el medio interior casi interior y lo he cantado porque lo he visto dentro y sin embargo a Daniel la base del poste y se ha salido pues super 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 ocasión clarísima de gol del Albacete claro que sí vaya jugada de Arasa y el balón a la madera jugando a IETI IETI jugando para Boyomo y el público Juanma que no para de aplaudir bueno es que el público está viendo como un equipo de primera de la Real Federación Española de Fútbol está sometiendo a uno de primera división así que de momento yo creo que el inicio más alegre que he visto en el Carlos Belmonte esta temporada en lo que al público se refiere pues la verdad es que sí el público está con su equipo el público está contento y está viendo que este Albacete le está plantando cara y mucho al Cádiz de hecho es superior el Albacete sí, no están teniendo el balón más es que he visto la salida del Cádiz es muy contemplativa están posicionados bueno supongo que creyendo mucho en que cuando la tengan la van a hacer y están simplemente colocados casi nada de presión se basculan mueven y cuando el Albacete la arriesga es cuando tratan de robarla pero no se han acercado a la portería del Albacete y el que está llevando el peso del partido claramente en nuestro equipo y las ocasiones bueno la del palo era gol que he cantado gol prácticamente no ha habido suerte en esa pero las está teniendo el Albacete siempre con el mejor perdona no, no que ojalá y esto siga por estos derroteros porque ahora mismo la balanza se inclina claramente para nuestros colores siempre con el mejor producto por ejemplo Corredor Maña serigrafía la calle de Gría claro que sí la mejor serigrafía del mundo está en Albacete en el corredor Mañas serigrafía el Cádiz que se ve obligado a retrasar el balón ahí está Jarollán el esférico hacia la parte derecha buscando ahí a Parra balón para el Cádiz insisto en campo del Albacete balón pie yo creo que ni se lo creen este Albacete le está plantando mucha cara a un equipo de primera división venido a menos en la máxima categoría ahí está Perea Alberto Perea el albaceteño y jugando como capitán balón para Fali ahí está Fali Fali balón desde el círculo central jugando hacia la parte derecha cuidado que ataca ese es Álvaro Jiménez ahí está ahí está Álvaro Jiménez el exjugador del Albacete que saca al centro el balón que lo ha sacado la defensa del equipo blanco Álvaro Jiménez ni fu ni fa es decir aquí en Albacete no va bueno ni fu ni fa por utilizar una expresión ahora la tiene no le está pasando lo que no le está pasando lo que a Yona no está generando ni pitidos ni aplausos de momento como si no hubiera vestido la camiseta del Albacete en el sentido de que hay indiferencia si luego lo sustituye Álvaro Cervera ya veremos sí de todas maneras la diferencia entre Jiménez y y y Yona y Yona es muy cara es considerable sí que Yona en Albacete tuvo muy mala suerte por llamarlo de alguna manera efectivamente por decirlo de alguna manera por decirlo de alguna manera y bueno Jiménez yo te puedo hablar de lo que he visto dentro del campo y es un buen jugador es un buen jugador que hizo cositas y que bueno pues lo que tú dices un poquito la gente ni punifa pero no tiene nada que ver yo creo que lo de Yona con lo de Jiménez y por cierto Luis decías antes el Cádiz venido a menos en primera ahora mismo que están en descenso son antepenúltimos lo que voy a decir es súper anecdótico pero es que si ahora mismo acabaran las competiciones y acabara la temporada el Albacete y el Cádiz el año que viene se verían en segunda claro efectivamente ahora mismo sería así ahí está Boyomo Boyomo que maneja el balón todavía en propio campo jugando hacia la parte izquierda el Albacete Balompié intentando montar otra jugada de peligro recuerden que el Albacete ya ha lanzado en las botas de Arasa un balón a la madera la ocasión más clara en lo que llevamos de tiempo jugando el Alba en campo del Cádiz intentando meter por ahí Fran Sebalón jugando el equipo que dirige Rubén de la Barrera como siempre dando instrucciones a sus hombres recordamos que Rubén de la Barrera no tira ni mucho menos la copa del Rey ese balón que podía haber llegado a las botas de Emiliano se lo queda David pero el Albacete teniendo el balón moviéndolo con velocidad también porque repito el Cádiz por ahora contemplativo están simplemente colocaditos y no presionan absolutamente nada o solo cuando el Albacete arriesga algún pase un poquito más complicado y por eso el porcentaje de posesión ahora mismo es claramente para el Albacete y además no lo está haciendo de esa manera que no nos gusta un poco como lenta o un poco insulsa sino que lo están moviendo con criterio le están intentando hacer o sea mover a los jugadores del Cádiz de su posición y por ahora nos está gustando el Albacete balón pie yo creo que lo que tú decías ¿cuál es el equipo de primera división ahora mismo? pues no lo sabemos el que mejor lo está haciendo para mí hasta ahora es el Albacete Ronda eliminatoria de la Copa del Rey aquí empate a cero hay novedades en otros campos Juanma Sí, en concreto en el ancho carro de Lugo ha empatado el club deportivo Lugo a uno contra el mirandés en el minuto 65 gol de José Lu este es un partido que en cuanto a próximas rondas del Albacete si pasa no afecta pero como sabemos que les encanta la Copa les contamos el resultado igualmente Claro que sí por supuesto todas las novedades que haya en la Copa del Rey se las contamos a Rey Corner a favor del Cádiz Club de Fútbol a favor del equipo que dirige Álvaro Cervera todo el Albacete balón pie defendiendo esta acción está Rosic dando instrucciones a los suyos para que se coloquen bien y se pueda dejar como nula la jugada de ataque del equipo Andaluz ahí va el saque de esquina el árbitro que viene por ahí a poner paz a decir que en la frontal del área no quiere ver absolutamente de nada y ojo a la jugada de estrategia del equipo de como decimos dirigido por Álvaro Cervera insistimos Rosic dando instrucciones a los suyos y el árbitro que sigue por ahí haciendo deshacer poniendo paz diciendo que no se mueva nadie y si se mueven que lo hagan lento lento ahí va el saque de esquina balón al área y el gol del Cádiz acaba de marcar el Cádiz enseguida confirmamos gol del Cádiz Albacete 0 Cádiz 1 1951 La Roda nace un símbolo de Albacete nace Miguelitos Ruiz una empresa familiar que con esfuerzo y dedicación ha perdurado a través del tiempo ahora comienza una nueva etapa disfrútala con Lorentitos Miguelitos de chocolate o chocolate blanco los auténticos Miguelitos glaseados y por supuesto los tradicionales Miguelitos de crema Miguelitos Ruiz disfrutando de cada bocado desde 1951 Radio Marca Albacete Bueno pues las malas noticias llegan en el estadio Carlos Belmonte con el gol de Andone Marca el Cádiz jugada estrategia míster y balón para adentro Un centro bien puesto desde la banda izquierda del Cádiz en el saque de córner y Andone ha disputado el balón la verdad es que lo ha peinado y ha caído justo a la base del post del segundo palo desde donde donde se sacaba el córner y ha dado en la base del palo y ha entrado y eso adelanta al Cádiz y recordamos ahora la ocasión del Albacete ha dado en el palo y se ha ido fuera y era mucho más clara no ha habido suerte en esos dos lances que te marcan que vayas perdiendo 0-1 ahora mismo el Albacete yo creo que está siendo mejor pero el resultado pues en esto del fútbol lo de la justicia y eso siempre se queda en segundo plano y bueno quedan muchos minutos y vamos a ver si el Albacete sigue así tendrá sus oportunidades y a ver si conseguimos empatar primero y luego buscar el pase de la eliminatoria Jarro de agua fría para la afición Juanma pero gritos de Alba Alba si la gente ha respondido enseguida porque saben que su equipo estaba siendo mejor así que lo que quiere el Carlos Belmonte por supuesto que el equipo no salga del partido y que ese gol no afecte al fútbol que estaban desarrollando por cierto Luis te cuento gol en otro campo en uno de los partidos que ha empezado a las 9 también sorpresa Mancharreal 1 Granada 0 un equipo de la segunda de la Real Federación Española de Fútbol de la provincia de Jaén con el gol de José Enrique en el minuto 21 ahora mismo eliminando a un primera división como el Granada Mancharreal que fue en su día dirigido por Juan Arsenal el técnico eginero que ahora dirige al Real Jaén Balón para el Albacete Balón P está cayendo el Alba señoras y señores 0-1 en esta ronda eliminatoria ante un primera división como es el Cádiz con el gol de Andone más novedades Juanma si llegan aquí seguidas esto es la copa del Rey Arenteiro 1 Valencia 3 es decir el tercero el tercero del conjunto de Bordalás ojo que ataca al Cádiz el balón a la área el disparo ahí está Andone balón pero en perea y el disparo fuera de Acapó balón fuera sacará el Albacete Balompié de puerta pues sí una pérdida las pérdidas de balón en medio campo bueno jugando el balón muy en cortito el Albacete en este momento la pérdida de balón ha hecho que salgan en superioridad numérica y son jugadores que tienen calidad entonces si les das esa oportunidad si les das muchas veces esa oportunidad pues lógicamente te van a hacer sufrir y te van a poder hacer daño eso hay que corregirlo porque pérdidas de balón para que te creen superioridad de jugadores como Negredo como Andone como Perea pues al final te lo hacen pagar pero ya te digo hasta ahora el Albacete no lo estaba haciendo mal hay que tener cuidado con esas pérdidas de balón y seguir creando ocasiones en la portería contraria hay novedades en Riazor en un partido que huele a primera división eso es en el Deportivo de la Coruña Osasuna se adelanta el Deportivo de la Coruña otra vez que golpea primero el equipo de menor categoría en este caso de la primera ref en el minuto 23 ha marcado Doncel Deportivo 1 Osasuna 0 y esto Luis deja la curiosidad de que en los partidos que han empezado a las 9 de la noche salvo en este del Albacete Balompié en todos está saltando la sorpresa ahí está Perea el albaceteño jugador del Cádiz Balón al área de peligro el balón finalmente lo han sacado sacado la varita Perea y no ha llegado Mister el segundo de Miradro el pase de Perea nos ha recordado nos ha recordado a lo mejor y fiesta y al lado sí, sí, sí ha sido levantar la cabeza salir del dribbling y un pase que no lo veía nadie mirando para otro lado pase raso para Negredo que prácticamente lo dejaba delante de Rossi Emiliano lo intentaba ahora llevarlo en saque de puerta para el Cádiz ya saben que también nos montamos de vez en cuando muchas veces en los vehículos de Seat Talleres Rubens muy cerquita de nosotros aquí en la calle allí número 21 Seat Talleres Rubens bueno pues estamos viendo un Albacete que le está plantando cara al Cádiz ahora y saque de puerta como digo a favor del conjunto en Cádiz pero lo cierto es que está perdiendo 0-1 no deja de ser un Primera División no nos engañemos la calidad la tienen son buenos jugadores y están compitiendo en Primera División quiero decir que nosotros nos dejamos de ser un Primera Red y son jugadores de Primera Red mientras no demuestren lo contrario estamos compitiendo en esa liga entonces ellos la calidad la sacan a relucir si tú le das la más ligera oportunidad como ha sido en el córner pues te pueden matar y se pueden adelantar como ha ocurrido pero el Albacete tiene que seguir haciendo lo que yo creo que estaba haciendo en los primeros minutos del partido aunque ahora ellos con la tranquilidad del gol pues se están viniendo arriba el Albacete quiere dar un pasito adelante y ahí nos están explotando los espacios y nos están creando algún que otro problema más de lo que lo estaban haciendo hasta ahora claro así es balón para el Albacete balón pie ahí está manejando el equipo blanco intentando buscar una jugada de peligro Boyomo balón hacia la parte izquierda jugando el Albacete en campo ajeno ahora ya está en propio el equipo que dirige Rubén de la Barrera tocando balón hacia atrás ahí la maneja Boyomo Boyomo con tranquilidad a su lado tiene a Rossi que parece un central este para Momo Jetei Jetei que la tiene está Jetei levanta la cabeza Jetei por delante tiene a Arasa prefiere jugar de nuevo con Enzo Boyomo Boyomo sigue con el balón de los pies jugando hacia la parte izquierda todavía jugando el Albacete en campo propio vienen las líneas hacia delante del Cádiz Rossi en la frontal ya en la media luna manejando con la pierna izquierda se apoya en Pau resta balón a la derecha del Pozo no la controlo bien Farik la saca tocando hacia arriba ojo que va a la carga no me gusta nada Álvaro Jiménez que la maneja por la parte derecha ahí está Álvaro Jiménez sigue Álvaro Jiménez se mete para adentro puede sacar el centro mira ya hay algún pito sí efectivamente se ha ido algún sirvido tímido pero se ha escuchado hacia Álvaro Jiménez bueno pues el balón hacia atrás jugando el Cádiz ahí está Capo balón hacia atrás la maneja por ahí Chust jugando hacia su compañero en el centro de la defensa Jarojan a la derecha para Parra Jarojan que la maneja Jarojan se la está pidiendo su compañero Chust Chust que la tiene pierna izquierda balón arriba campo del Albacete balón pie yo estoy que meter la cabeza para sacarla intentaba llegar por ahí Fran Álvarez y finalmente el balón no tuvo destinatario Parra jugando balón para el Albacete balón pie minuto Juanma minuto 27 de partido pues ya lo saben Albacete 0 Cádiz 1 que yo soy la Paquita y yo soy la que estoy haciendo el anuncio para televisión no se lo creía si no me mires dice que pasa que no hay nadie para hacer un anuncio más que tú y estamos en la gloria ¿no estarás hablando de eso? no yo es que ya me he acostumbrado yo lo puedo ya pasar es que tengo la aldea que tengo un depósito cuando antes que me senté un depósito otro calidad y mucha que tengo un trastor amarillo descarga echamos en la aldea de aquí oye llamas a Sánchez y Murcia te llena el depósito Gasolio Sánchez y Murcia somos y seremos tu energía para mí es lo mejor descarga Radio Mar Calvacete les contamos el partido de la ronda eliminatoria de la Copa del Rey en directo Radio Mar Calvacete que hacía la mancha desde las ocho y media el partido que comenzó a las nueve el Alba que lo está haciendo bien pero está cayendo 0-1 ¿qué pasa Mister? pues que a mí me ha parecido faltita la que la han señalado en contra la otra una acción de Yetey sobre Álvaro Negredo y Negredo se ha quejado así en la cabeza como si hubiera chocado y el árbitro cuando le ha visto que el otro se quejaba lo ha pitado yo no sé si es que como tienes el equipo de primera tiene que tener que es una faltita de nada vamos es una yo creo que se equivoca pitando de esa manera que pide lo que vea y se acabó pero no hay una tontería bueno pues falta a favor del Cádiz ahí va Martín que saca el balón al área la ha sacado en primera instancia la defensa del Albacete balompié novedad de Juanma pues sí en el campo del Talavera de la Reina Talavera 2 Real Betis balompié 3 en el minuto 116 cuando marcó Iniesta en el mundial bonito número eso sí ese es recordado por todos los españoles el 1-1-6 ahora mismo clasificado ahora mismo de manera momentánea el Real Betis balompié que está derrotando a un equipo castellano manchego como es el Talavera que tantas y tantas veces ha cruzado la historia del Alba el último partido del Albacete en tercera división y mira es muy curioso muy curioso en el Albacete cuando Iniesta el balón desde atrás teniéndola nos vamos a fijar si quieren el que lo esté viendo nosotros lo contamos desde aquí es la posición de Eric Montes Eric Montes que parte de lateral derecho pero se mete para adentro mucho se mete mucho para adentro está en el semicírculo del centro del campo prácticamente como si fuese un doble pivote o estuviese jugando de centrocampista y el que abre la banda es Sarasa muy adelantado pero nadie hace doble en la banda derecha del Albacete quiere jugar creando superioridad numérica con Eric Montes muy por dentro e incluso ojo ojo Rosy e incluso Girares también ha tirado alguna para adentro y yo creo que es bueno las directrices de la barrera del Albacete para intentar ganar superioridad por dentro y tener el balón que al principio le estaba dando buen resultado pero últimamente están acumulando mucha gente por ahí estamos perdiendo balones y en las contras nos están haciendo un poco más de daño ¿Cómo está la gente Juanma? Pues la verdad que la gente está un poco más callada que al inicio del partido se ha venido un poquito abajo ese ambiente eufórico inicial porque parece que al Albacete le estaba costando un poquito salir después del gol del Cádiz pero a ver esta acción que es buena Ahí está Arasa Arasa que la tiene mete el balón para adentro se equivoca pero finalmente va a aparecer por ahí Frank que pica el balón ahora dejó el remate que la quedó David y había fuera de juego efectivamente Yo no sé si el que ha rematado que creo que es Eric Montes yo creo que no estaba Arasa quizás estuviese por delante de él no lo tengo muy claro la ha levantado muy pronto porque estaban los dos cerca pero el que ha rematado ha sido Eric Montes y yo no sé si estaba fuera de juego Eric Montes Bueno lo cierto es que lo señalaron y finalmente a ver cómo está habrá balón para el Cádiz y yo cómo está Rubén de la Barrera como siempre Juanpa Sí, Rubén de la Barrera que no para ni un segundo en los partidos dando indicaciones a sus jugadores como siempre muy intenso el técnico gallego y por cierto dos novedades que comentar sobre el resto de partidos de Copa del Rey el cuarto del Betis prácticamente seguido del tercero en el minuto 119 marca Sergio Canales por tanto Talavera dos Real Betis Balompié cuatro sentencia de esta forma prácticamente el partido el conjunto de Sevilla y finaliza ya el Areinteiro uno Valencia tres que recordemos un segunda ref que se ha llevado a todo un primera como el Valencia a la prórroga nada más y nada menos mensajes Alfonso mensajes Luis tenemos bueno luego lo ha dejado bastante fría a la gente aunque hay muchísima gente siguiendo la retransmisión por tanto por YouTube como por Facebook pero vamos a tirar hacia atrás y encontramos a Miguel Ángel Hernández Marín que nos saludaba muy buenas amigos de Radio Marca Albacete Castillo Saludos desde Seseña vamos Alba Davichín Esteban Sánchez buenas noches familia vámonos de copas hoy se gana y ojalá la próxima ronda un rival bonito vamos vamos que nos vamos no preguntéis más dónde se puede ver en ningún sitio van a escuchar chistacos como los de que cuenta Luisito eso sí es verdad para bien o para mal eso sí Paula Marcilla que dice que estábamos jugando bien por el empate a UPA Alba Fede Fernández que nos informaba que en Talavera 2-2 y en la prórroga con el Betis ahora ya parece que el Betis ha puesto tierra de por medio ojo perdona Fali desde el centro del campo fuera lo intentó Fali perdida perdida el Albacete en el medio campo Fali muy atento y sorprendido a todos ha visto adelantado a Rosy y con el interior empeine interior prácticamente interior ha intentado ponerla por arriba y no se le ha ido demasiado lejos decías Alfonso también encontrábamos a Javi que preguntaba cómo vamos a UPA Alba 0-1 0-1 exactamente le respondía Iker Hernández que decía gol olímpico del Cádiz yo creo que no ha sido gol olímpico que la ha tocado sí sí la ha tocado ojo me puede llegar el segundo del Cádiz bien Rosy bien Rosy dale Alfonso Maite Rubio no es como se empieza sino como se acaba aún hay tiempo para remontar Yolanda Martínez Serraye mira no me da la vida escuchando y sufriendo con vosotros mis hijos y esposos que ponga la cena que se me queman los chorizos que estoy que estoy penando me como un trozo oye pues para cenar uno chorizo viene siempre bien madre mía sí sí y José María Mat que pregunta resta de medio centro defensivo sí José Antonio García Gallego un saludo desde Valencia a UPA Alba pues ahí están los mensajes ustedes pueden comentar el partido de este caso de la Copa del Rey entre Albacete y Cádiz está cayendo el Albacete 0-1 y ya saben también que las recomendamos el restaurante La Marteña que por cierto en este momento están haciendo la Zambomba Jerezana que está aquí el Cádiz que es una fiesta navideña que hacen en Jerez y ahí pues hay rollitos de vino y guachisnáis ¿qué son los guachisnáis? los cubatitas y ahí está Fran pues con un cuadro flamenco que está actuando ahora mismo en el restaurante La Marteña claro que sí estamos en Navidad prácticamente y así son las cosas ahí está Perea Perea que la tiene el jugador de Albacete Perea hace un recorte quiere meter el balón a Nari el Eferico que tropieza en un contrario y el balón va a ser para el Albacete y Balompié Fran el de Socomos que la tiene ahí está Fran el balón hacia la parte izquierda vamos a ver si el Albacete y Balompié es capaz de generar peligro es capaz el conjunto que dirige Rubén de la Barrera de conseguir el tanto del empate ojal disparo ahora fuera buen disparo buen disparo de Fran Álvarez lejano pero pero bien tocado y se le ha ido por muy poquito arriba pero está bien intentar esa opción porque al acercarte a la portería contraria tienes que buscar cualquier otra opción más cosas Juanma si en más partidos de Copa del Rey hay novedades en este caso en un duelo entre dos equipos de segunda división Lugo 1-1 Mirandés 2-2 marca el segundo el Mirandés en el minuto 82 así que casi en el final de partido gol de Riquelme Luis queremos dar un recuerdo y un abrazo a Gregorio a nuestro conductor del bus que nos dice os estoy escuchando desde el hospital recién operado cuando hablas así mandas esos mensajes es que está ya la cosa mejor ¿no? seguro que sí de aquí le mandamos un fuerte abrazo estás diciendo que los datos del 95.9 no los podemos manejar no sabemos cuántos que será el legión los que están ahí todos ustedes en el 95.9 de FM pero me están hablando ahora mismo de la gente que está en la aplicación en Facebook lo dice María José y en YouTube y es brutal así que muchísimas gracias de verdad por seguirnos dale Juanma sí dos novedades más finaliza ya el Talavera de la Reina dos Real Betis cuatro ha luchado muchísimo el Talavera otro equipo que se ha llevado a todo un primer a la prórroga pero no ha podido ser pasa finalmente el Betis y en el Atlético Baleares Getafe que estaba saltando la sorpresa con 1-0 de Atlético Baleares el Getafe con 10 balón para Perea Perea le puede pegar el balón que se queda a mitad de camino que no es de Albacete amigo por favor trátanos bien intenta el Albacete por mediación de David el Pozo general peligro balón para Fran ahí está Fran Fran que la tiene por la parte izquierda metido para adentro jugando el conjunto de Rubén de la Barrera por la parte derecha balón para Arasa Arasa que la tiene no encuentra compañeros es que el Cádiz por lo que vemos se cierra muy bien ahí atrás bueno se cierra pero porque el Albacete lo ha esperado no hemos desplegado un contraataque buscando velocidad ni desmarques de ruptura buscando la portería para dar un pase definitivo sino que hemos llegado a tres cuartos de campo quizá con superioridad porque aún no es ojo el centro de Miriano decía Mister no pasó nada que no que estaban habían jugadores del Cádiz que todavía no bajaban tres o cuatro se habían quedado arriba espérate que la tenemos ahí espérate que el valor está en el área posible penalti no señala nada al colegiado saque de puerta pues sí Raúl Parra el lateral derecho que ha derribado a Nando García en una internada al área del Cádiz pero el árbitro ha dicho que en esa acción no hay absolutamente nada la verdad que hoy el público del Carlos Belmonte muy protestón con las decisiones del colegiado Sánchez Martínez mira cómo están ahora efectivamente con gritos de de fuera no le perdonan que la primera acción del partido haya sido amarilla para Marc Linares y que ninguna de las faltas del Cádiz todavía haya sido como para mostrar la cartulina ahora mismo Nando García que se ha quedado tendido sobre el terreno de juego y están allí David Gil y el propio colegiado Sánchez Martínez interesándose por la situación del número 3 del Alba que parece que se empieza a incorporar poco a poco Sí, es que yo creo que lo que no está gustando a la afición del Alba es el talante con el que está pitando no decimos que que esté pitando en contra del Alba ni mucho menos sino el aire el talante la forma en lo que está en las dudas siempre ahí está que no digo que lo esté haciendo a favor del Cádiz ni mucho menos pero no está gustando realmente es lo que está diciendo la gente se está quejando quejando mucho porque no está gustando el arbitraje sin ser descarado ni que esté pitando a favor del Cádiz ni nada de eso sino que se le ve como condescendiente con los jugadores del Albacete no lo sé bueno pues hay José María Sánchez Martínez del Colegio Murciano que está siendo discutido por parte de la afición del Albacete Balompié balón largo del Cádiz se va a quedar Rossi sin problemas en el área por ahí no había nadie Rossi jugando para Mohamed Getey ahí está el Internacional Camerunes del Albacete Balompié Getey que la tiene conecta con Fran Fran en línea de tres cuartos pero en campo del Albacete Balompié sigue Fran no lo tuvo claro retrasa para Enzo Boyomo jugando hacia la parte izquierda juega el Albacete Balompié en el terreno de juego Andaluz el balón para Emilia no, no va a llegar el balón que se pierde por la línea de fondo ¿qué minuto tenemos Juanma? minuto 39 pues en el 39 ya lo saben en la Copa de Rey Albacete 0 Cádiz 1 Radio Marca Albacete Radio Marca Albacete ¿Te ha subido el precio de tu seguro? Solis te mejora el precio del coche y del hogar sea cual sea garantizado yo me voy a Solis la mejor aseguradora de Castilla La Mancha Radio Marca Albacete seguimos desde el Carlos Belmonte viviendo las Copas del Rey y el Alba enfrentándose a un Primera División y está cayendo el Alba 0-1 pero bueno también le pasó eso contra el Racing de Ferrol Lo estaba pensando yo ahora mismo también empezamos perdiendo en esa primera eliminatoria de Copa y al final se sacó adelante bueno vamos a ver qué pasa por eso no deben ustedes perder la sintonía de Radio Marca ahora hay una posible falta de Fali la señala el colegiado y sí de Fali sobre Fran Álvarez y esa es la primera tarjeta amarilla para el Cádiz y fijaos cómo aplaude la afición del Albacete Balompilla estaban pidiendo desde hace muchos minutos la cartulina amarilla para el Cádiz pues sí se la lleva el número 3 Fali porque parece que al intentar robarle la pelota a Fran Álvarez le ha dejado la mano en la cara que además Fran Álvarez ahora se lleva sus manos al rostro y le decía al árbitro justamente eso que no había sido una acción limpia Fali que tiene una historia detrás brutal de raza gitana de familia chatarrera y se ha currado esto del fútbol a más no poder yo ayer veía un reportaje sobre sobre Fali y es auténticamente espectacular y como fichó en su día por el Barcelona con Gerard como entrenador llegar con 22 años jugadores de 17 18 años que estaban en puestos de descenso y cuando llegó una vez al vestuario estaba el equipo de música puesto con giro estampo contra la pared diciendo que vamos primeros o que es brutal lo de Fali seguro que le hizo reaccionar hombre que eso salvaron claro claro como para salvarse como para llevarse la cinta bueno bueno para un par del Albacete vamos a ver si el equipo blanco logra sacar el centro desde esa posición el balón no va a llegar a Emiliano desafortunadamente para los intereses del Albacete el público sigue protestando porque Marc Ginares se ha quedado tendido ahí en la esquina justo en la zona del córner en una acción en la que estaba luchando con Haroyan ahora el árbitro ha parado el partido porque se ha dado cuenta de que Marc Ginares estaba tendido sobre el césped y además haciendo gestos de dolor que lo sigue haciendo de hecho ya está el colegiado murciano interesándose ahí por la situación del lateral izquierdo del Albacete bueno mister como lo ves pues bueno vamos a llegar prácticamente ya al descanso el inicio del Albacete fue muy bueno ellos sin apretar demasiado el acelerador se han encontrado con ese gol de estrategia de córner con esa peinada que ha entrado por el segundo palo y sin hacer sin exponer demasiado y sin y sin hacer demasiado desgaste el Cádiz está por delante han sacado a lucir la calidad porque en esa jugada puntual lo han conseguido y poco más el Albacete viene al principio después se ha equilibrado y ahora pues yo creo que tiene que llegar el descanso a ver si de la barrera les exige y hace algún cambio para que esto se mueva un poquito porque ahora ha entrado el partido en unos minutos de un poco insusos ellos están tranquilos y con el 0-1 y el Albacete no está apretando demasiado y yo creo que eso hay que cambiarlo si queremos pasar la eliminatoria Juanma pues más novedades y más sorpresas Atlético Baleares 2-Getafe 0 llega el segundo gol de un equipo que compite con el Albacete Balompié en primera de la Real Federación Española de Fútbol así que como están en el minuto 44 si no pasa nada extraño el Atlético Baleares que se va a marchar al descanso con 2-0 sobre el Getafe recordemos los madrileños con uno menos y nosotros como siempre con el Hotel Beatriz también con Bodegas Cano de Igueruela y con Alba Moción concesorario BMW y Mini en Albacete y por supuesto también con la clínica Beichando ahí está jugando el Cádiz desde atrás el equipo hoy de verde azul por decirlo de alguna manera Aguamarina Aguamarina jugando ahí el equipo de Álvaro Cervera la va a recuperar el Albacete Balompié hay un jugador del Cádiz tendido sobre el terreno de juego que ya se levanta el balón es para el Albacete Balompié ha tocado Linares balón al círculo central del Pozo ahí la tiene perdón Erick Montes Montes jugando para Arasa Arasa que la tiene se la está pidiendo Montes prefiere jugar en paralelo para Fran la va a recuperar Perea Perea que la tiene cae al suelo falta Clara además sí qué minuto tenemos ya Juanma pues faltan cinco segundos para que se muestre para que se llegue al descanso y el cuarto árbitro que va a mostrar ya un minuto de añadido así que hasta el 46 se va a ir este encuentro esta primera parte mejor dicho exacto y de momento cayendo el Albacete 0-1 ya lo saben con ese gol que marcaba Andone saca David Gil el guardameta completamente de naranja buscando la posición de sus compañeros cae un jugador del Albacete el árbitro que señala la falta a favor del equipo que dirige Rubén de la Barrera en propio campo va a poner el balón en movimiento el Albacete balompié que salvo milagro ojalá y se obre se va a ir al descanso perdiendo 0-1 con lo cual caería eliminado en esta ronda eliminatoria de la Copa del Rey pero queda mucho queda una segunda parte por delante ahí está Fali Fali que la tiene como si fuese un lateral izquierdo con el 3 a la espalda jugando ahí para Álvaro Jiménez ahí está Álvaro Jiménez se mete para adentro cae al suelo y ha pitado falta de pau restapitado el árbitro yo creo que se ha dejado caer bueno pues la falta sobre el jugador del Albacete con lo cual va a morir la primera parte en terreno de juego manchego sí porque el minuto añadido ya se ha cumplido pero como la falta se ha pitado justo antes de que se cumplieran esos 60 segundos entiendo que el colegiado va a dejar que se lance pero una vez que termine la acción acabe como acabe se pitará el descanso y el hombre que va a sacar es Martín que no monte agudo bueno no sé si a lo mejor se llama monte agudo este muchacho ahí está Martín Martín preparado para sacar la falta también se llama Martín el de la Marteña el hijo de Fran ahí está Martín Martín preparado pierna derecha balón al área con remate Rosicla saca el rechate gol fuera de juego fuera de juego señalado el fuera de juego saca Rosic rápido dice el colegiado que hay que esperar y se acabó y se acabó final final de la primera parte descanso pero para descanso ya lo saben colchonería a dormir y Flesconce el mejor descanso que no les engañen está en colchonería a dormir y en Flesconce cae el Alba 0-1 en esta primera parte mister si nos han hecho daño en la estrategia por arriba nos están haciendo muchísimo daño el gol en un córner peinada ahí dentro y el ejemplo ahora mismo una falta muy centrada puesta bien tocadita al centro del área en la disputa la vuelven a ganar los jugadores del Cádiz y un gol que no ha subido al marcador porque estaba en posición de fuera de juego pero ahí es donde nos están haciendo daño jugadores de estrategia y balones aéreos jugadores al turno de vestuarios sí y destaca que lógicamente los futbolistas del Cádiz se marchan protestando contra el colegiado por haber anulado el que hubiera sido el 0-2 justo antes de que acabe esta primera parte ya toman los dos equipos camino al túnel de vestuarios el Cádiz con protestas el Albacete de momento con gesto serio y al tiempo que se marchan al descanso informar también de que acaba de terminar un partido Lugo 1 Mirandés 2 por tanto el Mirandés equipo para la siguiente ronda de la Copa del Rey bueno pues así están las cosas así se lo estamos contando le estamos contando como prioridad lógicamente este de momento Albacete 0-11 este resultado dejaría el Albacete fuera del torneo de Copa pero también le estamos contando todas las novedades en la voz de Juanma Sánchez y de Alfonso López-Sambietro lo que está pasando en otros campos donde también se están jugando eliminatorias tiempo para descansar un poquito enseguida volvemos para contarles este de momento Albacete 0-11 nuestros vinos son el reflejo de un pueblo que trabaja día a día en busca del bienestar y creando riqueza por eso los vinos Santa Cruz de Alpera son inigualables una variedad de uva por excelencia la garnacha tintorera no dejes de probar los tintos de maceración carbónica crianza blancos ecológicos y ahora también nuestros vinos veganos Santa Cruz de Alpera más que una bodega tienda online bodegassantacruz.com Julián Olivas maestro quesero queso artesano de oveja Julián Olivas y queso teo manchego 1980 encuentre nuestros quesos en tiendas especializadas y en restaurantes de Albacete la tradición quesera con nombre propio Julián Olivas estamos en calle Los Mayos 9 Santa Ana somos maestros queseros hombre cuánto tiempo se invierte te noto preocupado es que me acaban de diagnosticar marteñismo y eso que es pues que soy adicto a la marteña restaurante la marteña en calle baños número 1 arroces carnes pescados comida andaluza un auténtico espectáculo el marteñismo se impone en Albacete te esperamos en la marteña en frente del mercado de Villa Cerrada oye Emilio tú vendiste tu coche a través de Mediación Española de Vehículos así es y no solo coches sino que también gestionan todo tipo de vehículos incluso camiones y maquinaria además me ayudaron en la gestión en la mediación con el comprador e incluso en la tramitación de todos los documentos todo ello con máxima seguridad y evitándome muchas molestias y falsos compradores ¿y dónde puedo encontrarlos? en www.medv.es o en el whatsapp 666-004-777 recuerda si quieres comprar o vender un vehículo Mediación Española de Vehículos es tu empresa oye Ana ¿qué haces este finde? voy a viajar a 1860 ¿cómo? sí en Bodegas Cano puedes visitar su bodega con más de 100 años y descubrir cómo elaboraban el vino entonces ¿y también incluyen una cata? claro podrás probar todos sus vinos y degustar productos locales ¿qué tengo que hacer para ir? solo tienes que llamar al 690-27-34-57 y reservar tu visita durante el fin de semana en Igueruela Bodegas Cano con los 5 sentidos Boa tía no sabes lo que me ha pasado ¿tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? ese que te regaló tu abuela pues bueno pues ayer en la playa vino una ola y pues no sé que no lo he perdido ni nada pero que se mojó y no serán perfectos pero son tus amigos todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza consulta la oferta en Seat.es solo con mis amigos infórmate en Talleres Rubens calle Jim 21 o en talleresrubens.seat todos los miércoles a las 7 de la tarde hay toros en Radiomarca Albacete con los Davis Taurinos y Luis Castelo no te pierdas toda la información del mundo del toro en Radiomarca Albacete madre mía no sé dónde ir a comer hoy pues al Mesón el Sol a comerte unos albaritos como siempre Mesón el Sol te ofrece los mejores platos albaritos pantera rosa alcachofa confitada y los arroces como me gustan los arroces de Mesón el Sol arroz al señoret magra con boletus arroz negro los platos de siempre en Mesón el Sol ya lo sabes el sol en Albacete sale por la calle Calderón de la Barca 21 Mesón el Sol ay como me gustas Alfonso ¿qué haces hablándole al arroz? ¿te ha subido el precio de tu seguro? Solis te mejora el precio del coche y del hogar sea cual sea garantizado yo me voy a Solis la mejor aseguradora de Castilla-La Mancha porque en Clínica Bellando tu salud es lo que más importa hemos vuelto en nuestro horario habitual de 9 a 2 y de 4 a 8 y estaremos encantados de atenderte en Simón Abril 5 esquina Pérez Galdós y a través de nuestro teléfono 967 22 26 41 hemos vuelto con todas las medidas de seguridad y protección dispuestos a poder ayudarte protégete y protégenos Clínica Bellando tu salud en buenas manos Márcate un vino los martes a las 7 de la tarde Joaquín Tomás Velasco con el programa más líquido de la parrilla radiofónica escúchalo en Radio Marca Albacete ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comenté desmontando una cafetera que no filtraba luego trasteé un portátil y ya no pude parar Cuando te da por algo te da muy fuerte como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.500 euros Déjate llevar Consulta condiciones en Seat.es Infórmate en Talleres Rubens Calle Jim 21 o en talleresrubens.seat 1951 La Roda Nace un símbolo de Albacete Nace Miguelitos Ruiz Una empresa familiar que con esfuerzo y dedicación ha perdurado a través del tiempo Ahora comienza una nueva etapa Disfrútala con Lorencitos Miguelitos de chocolate o chocolate blanco Los auténticos Miguelitos glaseados y por supuesto los tradicionales Miguelitos de crema Miguelitos Ruiz Disfrutando de cada bocado desde 1951 Especialistas en descanso Colchonería Dormir y Fles Concept Distribuidores oficiales de Fles en Albacete Fles La noche es muestra No se confunda Colchonería Dormir Octavio Cuartel 8 y Fles Concept Baños 55 Nueva tienda de Fles Concept en calle Zapateros 11 Base Deportes Leo siempre con el deporte Precios increíbles en ropa deportiva y complementos Ya disponible la nueva temporada Os esperamos en calle Mayor 31 y en www.basedeportesleo.com CMS Serigrafía Personalizamos tu ropa y artículos publicitarios Trabajamos con más de 20 marcas de gran prestigio en Europa En CMS somos la serigrafía oficial del Albacete Balompié Deja la imagen de tu empresa en buenas manos CMS Serigrafía en la calle Alegría número 9 o en corredormanas.com CMS Serigrafía Patrocinador oficial del Albacete Futbol Sala Hoy he tenido un sueño increíble ¿Ah sí? Cuenta, cuenta Pues que estaba en el paraíso todo lleno de coches y todos podían ser míos Claro ¿Tú has soñado con Dasbelta Auto? Deja de soñar y empieza a disfrutar Entra en dasbeltauto.es la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen y reserva 100% online en 300 de modelos Dasbelta Auto no busques encuentra Infórmate en Talleres Rubens calle Jim 21 o en talleresrubens.seat GT San expertos en limpiezas industriales y saneamientos Ofrecemos el mejor precio sin comprometer la calidad GT San Desatascos Inspección de redes con equipo de televisión Rehabilitación de tuberías con tecnología sin zanja Con 25 años de experiencia en el sector GT San está formado por un equipo técnico y humano experimentado con una larga trayectoria y gran profesionalidad GT San Calidad en todos los aspectos de su actividad y a un precio inmejorable Llámanos al 967 70 4902 o 636 95 44 36 GT San Calle Jim 37 Albacete Que yo soy la paquita y yo soy la que estoy haciendo el anuncio para la televisión No se lo crees ya Sí, sí, no me mires Dices, ¿qué pasa? Que no hay nadie para hacer un anuncio más que tú Y estamos en la gloria ¿No estarás hablando de eso? No, yo es que ya me he acostumbrado y yo lo puedo ya pasar Es que tengo la aldea que tengo un depósito Cuando antes a veces tenemos un depósito otro Calidad Y mucha Que tengo un trastor amarillo Descarga Echamos la aldea de aquí Oye Llamas a Sánchez y Murcia Te llena el depósito Gasolio Sánchez y Murcia Somos y seremos tu energía Para mí es lo mejor Descarga Wellness y Spa en Hotel Beatriz Albacete Un templo dedicado al bienestar y al descanso Disfruta de una experiencia única en unas impresionantes instalaciones Circuito hidrotermal con bancos de hidromasaje camas de microburbujas jacuzzi sauna baño turco y mucho más Permítete unos momentos de relax y déjate cuidar en cuerpo y alma Más información en el 967 59 93 90 o en spa.albacete arroba beatrizhoteles punto com colchonería dormir y flex concept distribuidores oficiales de flex en Albacete colchones bases somieres canapés almohadas con flex la noche es nuestra la noche es tuya a dormir octavio cuartero 8 y flex concept baños 55 nueva tienda de flex concept en calle zapateros 11 ¿Sabes qué es sinergizarse? Es ahorrar con todas las energías en tu factura de luz y gas es tener claro los precios luz 100% verde y es hablar con personas y no contestadores por todo esto y mucho más somos más de 20.000 iners y 5.000 negocios sinergizados en toda España llámanos al 900 848 402 o entra en inerenergia.es Somos claros somos de Albacete somos INER Nuestros vinos son el reflejo de un pueblo que trabaja día a día en busca del bienestar y creando riqueza por eso los vinos Santa Cruz de Alpera son inigualables una variedad de uva por excelencia la garnacha tintorera no dejes de probar los tintos de maternación carbónica crianza blancos ecológicos y ahora también nuestros vinos veganos Santa Cruz de Alpera más que una bodega viendo online bodegassantacruz.com Julián Olivas maestro quesero queso artesano de oveja Julián Olivas y queso de Omanchego 1980 encuentre nuestros quesos en tiendas especializadas y en restaurantes de Albacete la tradición quesera con nombre propio Julián Olivas estamos en calle Los Mayos 9 Santa Ana somos maestros queseros hombre cuánto tiempo sin verte te noto preocupado es que me acaban de diagnosticar marteñismo y eso que es pues que soy adicto a la marteña restaurante la marteña en calle Baños número 1 arroces carnes pescados comida andaluza un auténtico espectáculo el marteñismo se impone en Albacete te esperamos en la marteña en frente del mercado de Villa Cerrada oye Emilio tú vendiste tu coche a través de Mediación Española de Vehículos así es y no solo coches sino que también gestionan todo tipo de vehículos incluso camiones y maquinaria además me ayudaron en la gestión en la mediación con el comprador e incluso en la tramitación de todos los documentos todo ello con máxima seguridad y evitándome muchas molestias y falsos compradores ¿y dónde puedo encontrarlos? en www.medv.es o en el whatsapp 666-004-777 recuerda si quieres comprar o vender un vehículo Mediación Española de Vehículos es tu empresa oye Ana ¿qué haces este finde? voy a viajar a 1860 ¿cómo? sí en Bodegas Cano puedes visitar su bodega con más de 100 años y descubrir cómo elaboraban el vino entonces ¿y también incluyen una cata? claro podrás probar todos sus vinos y degustar productos locales ¿qué tengo que hacer para ir? solo tienes que llamar al 690-2734 y reservar tu visita durante el fin de semana en Igueruela Bodegas Cano con los 5 sentidos Boa día no sabes lo que me ha pasado ¿tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? ese que te regaló tu abuela pues bueno pues ayer en la playa vino una ola y bueno o sea que no lo he perdido ni nada pero que se mojó y... no serán perfectos pero son tus amigos todos tienen un sitio en tu nuevo Seat y Miza consulta la oferta en Seat.es solo con mis amigos infórmate en Talleres Rubens calle Egin 21 o en talleresrubens.seat todos los miércoles a las 7 de la tarde hay toros en Radio Marca Albacete con los Davis Taurinos y Luis Castelo no te pierdas toda la información del mundo del toro en Radio Marca Albacete Radio Marca Albacete Pues aquí seguimos desde el estadio Carlos Belmonte estamos presenciando el partido de la Copa del Rey que enfrenta al Albacete y al Cádiz de momento 0-1 gana el conjunto gaditano con ese gol de Andone le quedan 45 minutos por delante a este Albacete que se enfrenta en primera edición para intentar cuanto menos empatar esta ronda eliminatoria y ya saben de la mano del mejor producto con la clínica Bellando con Gasolio Sánchez y Murcia también con Carnes Soria por supuesto con los Miguelitos Ruiz e Inergizados gracias a Iner Energía no lo hemos notado en la alfactura de la luz ahora que está de moda gracias a Iner Energía estamos siguiendo también los partidos de Copa del Rey yo creo que lo mejor es hacer un repaso de lo que ha pasado esta tarde y de lo que está pasando Juanma Pues sí vamos con ese repaso cuando saltan Albacete por cierto eso es justo ahora está entrando el conjunto manchego al terreno de juego saliendo del túnel de vestuarios y entre tanto entre que terminan de salir ambos equipos comentamos lo que ha sido la jornada de Copa del Rey de esta tarde del jueves finalizados ya Amorevieta 1 Almería 2 Arenteiro 1 Valencia 3 Talavera de la Reina 2 Real Betis Balompier 4 Llanera 0 Mallorca 6 y Lugo 1 Mirandés 2 y en este momento está en el descanso como bien saben este Albacete Cádiz 0-1 también en el descanso Deportivo de la Coruña 1 Osasuna 1 novedad aquí que cuando nos fuimos al descanso nosotros iba ganando 1-0 el Deport pues un poco después empató el Osasuna y también en el descanso Mancha Real 1 Granada 0 y acaba de inaugurarse la segunda parte en el campo del Atlético Baleares que le va ganando 2-0 al Getafe Va a haber cambios en el Alba Juanma Sí, va a haber cambios porque he visto antes a Manu Fuster uniformado con el dorsal 10 a la espalda en principio me parece que va a ser el único cambio porque está también no, va a haber dos cambios va a haber dos cambios porque hay otro jugador que está también en la banda y estaba comprobando el cuarto árbitro si estaba todo en orden vamos a ver qué jugador se trata me parece que va a ser Diegui Johaneson en cualquier caso enseguida lo vamos a confirmar Wister Sí, bueno yo creo que Resta es el que no está uno de los que no está ahí está la tablilla Sí, pues mira acaba de acertar el míster Pau Resta se marcha y en su lugar entra Diegui Johaneson y vamos a ver por quién entra el valenciano Manu Fuster que ya sale de más con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo posiblemente Fran, ¿no? Fran Álvarez efectivamente Bueno pues esos son los cambios vamos a ver cómo se disponen sobre el terreno del juego y ahora lo contamos a nuestros oyentes Claro que sí Bueno, pues el Cádiz a nuestra izquierda el Albacete Balompié lógicamente a la derecha y vamos, vamos que nos vamos vamos a ver si el Albacete Balompié es capaz de conseguir insisto como decía anteriormente empatar esta eliminatoria ahí está ahí está Fali y comienza la segunda parte que van a vivir aquí en Radio marca Albacete Castillo La Mancha balón ahí que ha tocado Negredo buscando la posición de Andone a recuperar el Albacete saque de banda para el equipo blanco en ese intento ahí del jugador del Albacete de Nando y balón para Boyomo Boyomo jugando atrás para Rossi Rossi que la tiene a la altura de punta de penalti se la da ahí a Yetey Yetey de nuevo con Rossi cuidado que vienen a presionar el guardameta Servio del Albacete Balompié que se quita el balón de encima Emiliano que la lucha tiene por delante algún efectivo y hay falta Juama Sí, falta que ha recibido Emiliano Gómez ha sido Fali en el centro del campo no va a tener ningún tipo de consecuencia esa acción por lo que parece así que pues posesión para el Albacete Balompié un poquito más adelante de la línea que separa los dos campos Mister Sí, bueno pues tiene pinta de que el Albacete va a quedar de la siguiente forma Johanes son lateral derecho Yetey y Boyomo centrales el Ginares por lateral izquierdo el centro del campo va a ser Eric Montes y del Pozo por un lado Nando por el otro será Ara y queda Fuster como punta con Emiliano con Emiliano claro Emiliano punta y Fuster como segundo punta Bueno pues así como dice el míster va a quedar el Albacete Balompié Getesan expertos en limpieza industriales casi 30 años con todos nosotros Getesan los mejores de los mejores en limpiezas industriales Getesan Álvaro Jiménez que la tiene Álvaro le querían hacer falta pero va a seguir por la parte derecha el que fuera jugador del Albacete Balompié pone la moto la carrera se frena ahora se mete para adentro Álvaro Jiménez jugando para Fari que recordamos lleva una tarjeta amarilla la manda arriba la saca Johanes son el balón es para el Albacete Balompié Johanes son jugando con David del Pozo ahí está del Pozo el esférico para Manu Fuster espaldas a puertas tocando hacia la parte izquierda para Linares Mar Linares jugando de nuevo para Montes el balón es para el Albacete Balompié intentando el equipo de Rubén de la Barrera precisamente para el balón casi casi por su zona buscando empatar esta ronda eliminatoria del torneo del CAO balón cruzado de derecha a izquierda para Nando ahí está Nando Nando con la cabeza buena jugada de Nando Nando que se mete en el área Nando, Nando, Nando balón atrás córner qué buena jugada jugadón jugadón se ha ido de su par de parra con un toque de cabeza sorprendente ha llegado hasta la línea de fondo en mitad del área puesta atrás y buena ocasión del Albacete pero no ha podido contactar con ningún remantado luego pasará lo que pasará ya veremos si pasa o no para el juego de palabras el Albacete pero bueno por lo menos hemos visto noticias de Nando que al hombre pues tampoco se le estaba viendo mucho no ahora sino de siempre vamos sí, sí le estábamos esperando le estábamos esperando ha tenido algún destello algún partido pero todavía no ha aparecido el Nando del que nos han hablado como buen jugador que es córner que se saca sin consecuencias era el propio Nando ¿no? el que le ha pegado ahora y el balón muy desviado arriba afuera te llaman di que no vas a ir a cenar por cierto comentar que en el descanso nos ha facilitado el Albacete los datos de asistencia hoy hay en el Carlos Belmonte 4.116 aficionados decíamos en la previa que el Albacete esperaba unos 4.000 pues prácticamente lo han clavado la verdad bueno tampoco era tan difícil si tiene yo los datos si lo tienen balón para Emiliano que cae al suelo falta a favor del Albacete Balompié está Nando Nando el balón para el jugador del Albacete el que protagonizó una muy buena acción Linares Linares la maneja sigue Linares el balón hacia atrás jugando el conjunto blanco Fuster para Jetei que rebasa línea divisora post terreno está en campo del Cádiz Jetei ahí va Jetei Fuster no va a poder controlarla se la queda Álvaro Jiménez ahí está Álvaro reivindicándose en el carro Belmonte la va a perder y eso es alegría para el público pero falta sí ha pitado el colegiado falta de Nando García sobre Álvaro Jiménez en ese intento pues de frenar una lo que iba a ser una transición ofensiva del Cádiz bueno Álvaro Jiménez lo recordamos aquí pues como eso ¿no? un buen jugador luego tendrá sus cosas sus historias pero pero lo cierto es que buen futbolista Jaroian ahí está preparado para sacar el balón desde la línea de tres cuartos aproximadamente en campo del Cádiz grita el público de Albacete Jaroian pierna derecha balón picado hacia la parte izquierda la va a sacar la defensa del Albacete balón pie pero ahí está de nuevo a capo balón para Fali jugando hacia atrás en línea defensiva el equipo gaditano Parra Parra que la tiene Álvaro Jiménez por la parte derecha ahí está Álvaro Jiménez mete el balón cerquita de la frontal del área la va a sacar bien por ahí Boyomo y jugando el cuadro blanco se ha metido más para acá Montes Montes está jugando de medio campo ahora junto con del Pozo el doble pivote es Montes y del Pozo recordemos que uno de los cambios que ha hecho el Alba ha sido el lateral diestro Diggi Johaneson ahí está Parra a la derecha para Álvaro Jiménez Álvaro que la tiene quiere sacar el centro raso balón para la defensa del Alba hay que sacarla como sea ahí entre Boyomo y Jetei que es el que la tiene Emiliano hacia atrás para Eric Montes del Pozo jugando a la derecha cuidado que le pueden haber hecho ellos al jugador del Albacete a Montes si ha sido Garoyan sobre Eric Montes el público otra vez pidiendo la cartulina amarilla porque la verdad ha sido una falta parecía un poco dura por detrás Eric Montes haciendo signos de protesta acaba de golpear el césped con la mano derecha pero bueno de momento se incorpora ya el centrocampista del Albacete balompié y yo creo que dialogaba un poquito con el árbitro con signos como de queja como de que no termina de entender porque esa acción no ha visto cartulina y que poquito de negredo porque es un jugador que tiene su bagaje ha estado en jugadores en equipos de primera línea ha estado en el extranjero ¿ha llegado a ser internacional o no? yo creo que sí sí claro y ha venido aquí con la selección española en un España Georgia no recuerdo ahora mismo la temporada la verdad ¿con Georgia? sí ¿con Georgia? ¿con la selección de Georgia ¿no? en un España Georgia vale vale que es un jugador que ha hecho goles toda su vida y que ha demostrado su calidad durante muchos años y hoy lo estamos viendo muy poquito de hecho yo recuerdo a Negredo yo me enfrenté a Negredo yo como entrenador de mi primer juvenil división de honor del Albacete ¿ah sí? pues él estaba en el rayo en el rayo y estaba en ese equipo y luego fíjate tú qué carrera ha tenido pero hoy por ejemplo yo no le estoy viendo nada para un jugador con el que tienes expectativas de lo que ha sido de los goles que ha marcado la calidad que tiene yo lo he visto muy poquito la verdad es que el Cádiz no está forzando parece la máquina parece como si la cosa fuera con ellos se han adelantado en el marcador confían en que si llegan alguna jugada de estrategia están haciendo daño y con eso están sacando el partido adelante con muy poquito para mí porque no no le estoy viendo que hayan venido a buscar el partido ni mucho menos más pendientes imaginamos de la liga por su posición clasificatoria balón para Emiliano el esférico a la derecha no va a llegar nadie por ahí el balón que lo ha sacado Chust y habrá saque de banda pero para el Cádiz mensajes Alfonso en Facebook y en Youtube por favor pues Luis vamos con los primeros mensajes que se han quedado pendientes Rafael Abia que decía David Chin cuánta razón mejor nos tomamos otra ronda ahora porque la copa que no tomemos hoy en fin que se la lleve la copa al Cádiz pero que nos deje el vino Bodega Santa Cruz de Alpera por ejemplo un vino espectacular claro que sí pues ese vino ahí buenísimo el gol rupestre que es una auténtica maravilla por ejemplo Yolanda Martínez Serrayé que dice eh Goyo cuídate mucho y no saltes de la cama Bonjuán vamos Alba Fersagón y que nos dice que el deportivo va eliminando a los Asuna José Miguel Sánchez desde la Unión Murcia vamos Alba Amadeo Redondo Ródenas tener fe que empatamos perdona Alfonso Nando dentro del área el balón finalmente pero es que ha pasado antes ha dado ley de la ventaja el colegiado Juanma pues sí ha dado ley de la ventaja era una acción en el centro del campo otra vez las protestas del Carlos Belmonte que hoy no están entendiendo las decisiones que está tomando el colegiado murciano y yo tampoco es que a mí me da la impresión de que era córner por ejemplo yo a mí me da la impresión de que era córner y ha dicho que saque de puerta y yo creo que el que remata es Nando al final rebota en en las piernas del defensor del Cádiz y sale a mí es la impresión que me ha dado y bueno pues en la línea esta de que está arbitrando José María Sánchez a mí no me está gustando demasiado la verdad Alfonso de Díaz Fidel Abía vamos a confiar este Alba se merece una alegría nosotros nos merecemos una alegría vamos familia a no perder el ánimo Raúl González vamos a remontar vamos Alba John G dice Albacete dale Fran Masid buenas noches y vamos a por ese empate Kilian Pérez Barea que dice vamos os bueno ya sabéis por dónde va la cosa Jesús Peinado López Aupa Alba desde Valencia Amun Albacete Amun Angelete García López venga Alba pregunta Riu 172 que cómo van 0-1 le contesta Kilian y Mbappé Kilian Mbappé exactamente y ya está Luis y deciros que sí que Negredo ha sido 22 veces internacional con la selección y ha marcado algún que otro gol sí de hecho antes que he mirado esa información del partido de España-Georgia que se celebra aquí en el Belmonte en la que yo te he apuntado efectivamente el año 2013 Negredo marca en ese partido en ese 2-0 el primer gol lo marca Negredo o sea que sabe que es marcar en el Carlos Belmonte 4-0 no 2-0 el 4-0 fue con Armenia otro año que ahí ya sí que me pierdo ¿qué año fue? el de España-Georgia en 2013 finales de 2013 voy buscando la rima balón para el Albacete ahí está jugando ya te inventan las rimas ¿no? no, no esa es buena no, es que está homologada esa está homologada pero bien homologada luego te la cuento ¿sabes? pero termina si me la sé pero es que como todos los números riman si te pones no, pero es que hay algunos que esa termina en crece balón para el Albacete y no todos riman no, no hombre, si buscas la rima sí, pero es que esa esa es bueno esa vamos esa va a las Olimpiadas esa es muy buena esa es muy buena balón para el Albacete balón pie jugando el equipo Manchego en campo en terreno de juego gaditano otra vez a terreno propio ahí está saliendo Enzo Boyomo presionado por Negredo balón entre líneas juega el Albacete vamos a ver si puede les podemos cantar el tanto del empate del Albacete balón finalmente que cae ahí fuera de la línea de fondo sacará de puerta el Cádiz ¿qué minuto tenemos Juanma? minuto 57 ahora mismo eliminado el Albacete Albacete 0 Cádiz 1 nuestros vinos son el reflejo de un pueblo que trabaja día a día en busca del bienestar y creando riqueza por eso los vinos Santa Cruz de Alpera son inigualables una variedad de uva por excelencia la garnacha tintorera no dejes de probar los tintos de maternación carbónica crianza blancos ecológicos y ahora también nuestros vinos veganos Santa Cruz de Alpera más que una bodega tienda online bodegasantacruz.com Radio Marca Albacete balón para el Cádiz recuerden el Alba cayendo 0-1 lo contamos en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha queremos la eliminatoria pero va a ser complicado queremos estar en la siguiente ronda eliminatoria de la Copa del Rey balón para el Albacete el público que anima espoleando a lo suyo Fuster que la deja pasar para Nando ahí está Nando Nando que se quiere meter en el área balón para Fuster ojo ataque al Albacete aquí hay un jugador del Alba el balón al área ojo el disparo madre mía que no sé que ha pasado Johaneson saque de banda buena jugada Nando ha tenido ahí desdoblamiento fenomenal de Fuster han fijado a Aroyak que era el defensor que había del Cádiz y centro al segundo palo donde ha controlado perfectamente Johaneson solo y el tiro ha rechazado en un jugador defensivo del Cádiz buena jugada del Albacete que ha salido con un puntito más me parece a mí esta segunda parte y vamos a ver si consigue ese gol que equilibre el partido y estamos viendo el Albacete que se enfrenta a un equipo de primera división pero que la diferencia por lo menos hoy por momentos no hay diferencia no y Fuster que acaba de sacar una falta le ha realizado Martín así que falta a favor del Albacete y en una zona que puede ser peligrosa quizás es un poco lejana para el disparo aunque siempre se puede probar suerte me parece que es Marc Linares Linares pero sí que es una buena zona para buscar el centro y el remate bueno pues ahí está Linares preparado para sacar la falta lateral en línea de tres cuartos en campo ajeno en campo rival en campo del Cádiz hay Ballinares que saca rápido ha metido las manoplas por ahí David Gil para sacar el balón ha estado valiente el portero del Cádiz sacándose balón y muy bien de puños Rosic será su compañero balón para el Albacete balón bien propio campo como presión ahora eso sí el equipo gaditano que se va a quedar finalmente con el esférico por la parte izquierda Bálvaro Jiménez jugando el cuadro de Álvaro Cervera Fali hacia atrás para Capo tocando en el círculo central el equipo que juega en primera división Parra Parra que la tiene la pisa Parra va a retrasar el cuero todo el Albacete a los pies tranquilo ahí Martín hacia atrás para Chus este para Arroyan atacando el Cádiz por lo menos intentándolo jugando Parra el balón finalmente no lo pudo controlar por ahí Antone sacará de banda otra vez el Albacete balompié ¿cómo tenemos a los míster Juanma? pues tenemos a Rubén de la Barrera más intenso que nunca en esta segunda parte parece que le falta zona técnica al entrenador del Albacete balompié moviéndose de lado a lado y Álvaro Cervera por su parte está de pie desde el inicio que recordemos que en la primera parte estuvo gran parte del tiempo sentado pero Álvaro Cervera es verdad que da menos indicaciones que de la Barrera y es un poquito más tranquilo pues más tranquilo uno que otro jugando el Albacete Linares ante la presión ahí de Álvaro Jiménez finalmente la recuperan ellos balón cruzado hacia la parte izquierda cuidado que vea el Cádiz a la carga disparo a Rosy cuidado ahí en dos tiempos a cámara lenta se la quedó el guardameta Servio del Albacete balompié esa jugada de peligro del Cádiz el peligro del Cádiz o esos balones que se pierden un poco totalmente en el centro del campo y les permites la contra o la jugada de estrategia el resto del partido equilibrado e incluso mejor el Albacete aunque el que va por delante es el Cádiz y sigue tranquilo bien puesto y sin pasar demasiados apuros hombre al agua Juanma si es Carlos Acapó el futbolista del Cádiz Club de Fútbol ahora va el árbitro a interesarse por su situación está en el banquillo del Cádiz pendientes que si tienen que saltar las asistencias médicas y quien sí que va a saltar al terreno de juego es un futbolista del Albacete balompié va a hacer el tercer cambio se retira Emiliano Gómez con el dorsal número 7 aplausos del respetable y va a entrar en su lugar con el número 11 Jordi Sánchez delantero del Albacete balompié que lleva 4 goles esta temporada un intento de Rubén de la Barrera por buscar el empate en este partido ahora sí que es en la tablilla la verdad que sí le han dado un repaso brillan son alcalinas la verdad es que sí y ya lo saben que Millalba son expertos en limpiezas y les puede localizar limpieza para su empresa para su hogar para lo que quieran en el 665380582 les repito Millalba 665380582 por cierto más fuertes que nunca en Asís ¿sabes Juanma? tienen todos los hospitales abiertos y más preparados que nunca la verdad que sí Asís es una maravilla muy fiable así es Albacete claro que sí sí señor y ahí está preparado David Hill para sacar le pega con la pierna izquierda balón a campo del Albacete balompié se pierde finalmente por el costado derecho con el gusta Lorenzabí y sacará de banda el Albacete justo a la altura del banquillo donde están Álvaro Cervey los suyos Johanes preparado para poner ese balón en movimiento con el cambio de Jordi Míster ¿cómo queda la cosa? bueno pues la incorporación de Jordi mejor dicho ha sido jugador por jugador aunque Emiliano lo habíamos visto quizá demasiado tiempo como punta referencia es lo que había estado haciendo en este partido hasta que ha sido sustituido y el cambio ha sido por Jordi Sánchez que es el que pasa a ser ahora el delantero referencia del Alba bueno pues vamos a ver si Jordi como ocurrió en la condomina es capaz de conseguir un gol ya sea del empate de la victoria del Albacete Balompié que ahora mismo estaría eliminado de la Copa del Rey consiguió pasar ante el Racing de Ferrol hoy con un primera pierde pero no se lo merece el Albacete falta a favor del equipo de Rubén de la Barrera en el círculo central va a poner el balón en movimiento el cuadro blanco la falta ahí sobre Manu Fuster juega Albacete Jetei para Boyomo Boyomo para Jetei en defensa del Albacete pero en el círculo central ahí está Jetei Jetei no lo tiene claro se la da de nuevo a Boyomo Boyomo que sigue con el balón de los pies Ginares Ginares que la maneja sigue Ginares Ginares se mete ahora para adentro cuidado que la puedes perder ahí peligro Jetei como presiona ahí el Cádiz el balón para Rossi que se la da a Diego y Johaneson buscando hacia arriba taconazos por ahí jugando el Albacete Jordi que no va a llegar la saca la defensa del Cádiz otra vez balón en posesión del Albacete Balón Vie en propio campo ¿qué minuto tenemos Juanma? minuto 64 y sigue cayendo el Albacete 0-1 ¿te ha subido el precio de tu seguro? Solis te mejora el precio del coche y del hogar sea cual sea garantizado yo me voy a Solis la mejor aseguradora de Castilla en la mancha Radio Marca Albacete hay correr a favor del Albacete pero también hay novedades en la copa si vamos rápidamente culmina su remontada Osasuna Deportivo de la Coruña 1 Osasuna 2 gol de ante Budimir minuto 64 sonría Zorre Ginares que va a sacar de esquina desde la parte izquierda ahí está preparado el jugador del Albacete Balón Vie todo el Cádiz defendiendo esta acción prácticamente todo el Albacete al ataque ahí va Ginares pierna izquierda balón al punto de penalti se quedó el balón sin destir Ginares Blanco aunque la va a recuperar Albacete lucha por ahí Álvaro Jiménez para intentar recuperar de nuevo el balón pero el físico para Albacete vuelve el balón para el cuadro Andaluz la mandan arriba buscando a Andone el Alba que quiere defender esta acción es un uno contra mil y se la va a quedar el conjunto que dirige Rubén de la Barrera aplaudido por el público ese es Yetey arriba Yetey quiere compañeros quiere amigo lo encuentra en la izquierda para la mano Fuster y ahí está Fuster sigue con el balón Fuster remasa la línea de visoria Fuster por delante tiene a Jordi va a tener que retrasar el cuero de nuevo para el 2 ahí está Yetey Yetey jugando al círculo central Montes Montes que la tiene novedad de Juanma goleada del Atlético Baleares al Getafe minuto 68 de partido Atlético Baleares 3 Getafe 0 gol de Martínez ahí es nada el Getafe no está demasiado interesado en la copa me parece no parece con sus problemas en la liga yo creo que han dicho vamos a irnos de aquí con Dantes porque tiene de la pinta que te metan tres un primer arreglo no es que se dejen perder pero la intensidad no es la misma se nota se nota el resultado te lo dice todo sí, sí, está claro tienen un futbolista expulsado también el Getafe desde mediada primera parte se junta todo se junta todo a perro flanco ahí ha caído Fuster todos son puras y a caballo regalado ni te cases ni te embarques hombre, claro y ojos que no ven caca que pisa ahí está Ginares Ginares preparado saca de banda balón para el Albacete balón pío otra vez le cae Ginares Ginares tiene que tocar atrás balón para Boyomo jugando el Albacete en campo ajeno Montes Eric para Ginares Ginares para Boyomo vaya jugada se marcó el otro día Boyomo en el gol de Jordi la condomina ahora y falta a favor del Albacete Juama si falta que realiza Andone sobre Eric Montes se queja ostensiblemente Eric Montes Fally y el centrocampista del Albacete Balompié que intercambian unas palabras y ahora de hecho el colegiado murciano que tiene que tranquilizar a Fally todo esto porque en Albacete Balompié se pedía tarjeta amarilla y parece que ha protestado casi más Fally diciendo que imposible que los propios jugadores del Alba pues ahí está Fuster el ahora capitán del Albacete Balompié preparado para sacar la falta desde la parte izquierda línea de tres cuartos vengan por rival ahí está Fuster Fuster preparado ahí va el valenciano Fuster pierna derecha balón al área juega el posible remate por ahí estamos yo voy a decir también que reclama Getey el balón intentado córner bueno reclamaban hay una posible mano sí ha sido córner en un centro que ha rebotado en Alberto Perea y el público pedía mano entendiendo que le había dado efectivamente en la mano por cierto me acaba de saltar otra notificación el cuarto del Atlético Baleares Atlético Baleares 4 Getafe 0 otra vez Martínez bueno pues así está la copa y aquí cayendo el Albacete 0-1 contra el Cádiz queremos la sonrisa Saniun siempre la tenemos eso es verdad en Egin en Villarrobledo la calle Berra de Cantos y en Altozano los mejores tratamientos los mejores profesionales en Clínica Saniun va al correr ahí va el saque de esquina mano en la área mete la mano para David el balón para del Pozo fuera muy bien el portero del Cádiz en las salidas de Puyo llega valiente y la está ganando todas y lo que tú quieres no era el poder a Puster por cierto que le ha pegado ahí y el balón para David que va a sacar hay gente calentando si parece que va a hacer ronda de cambios el Cádiz porque acaban de terminar el calentamiento tres futbolistas ya se están quitando los tres de hecho el peto de calentamiento así que enseguida vamos a ver cómo Álvaro Cervera hace sus primeros cambios y van a ser tres a la vez claro estamos ya en minuto 69 lógicamente como siempre decimos el tiempo pasa muy rápido para el Albacete que es el que cae y muy lento para el Cádiz que es el que está ganando Boyomo jugando al círculo central vamos a ver si el Albacete Balompié es capaz de hacer una más ahí está Puster por la parte izquierda y en campo rival Puster que la tiene pica con la pierna derecha la saca la defensa como puede del Cádiz ahí a media distancia venía del Pozo y otra vez el balón es para Martín y ahí falta sí, falta y amarilla para André Huarasa que interpreta el árbitro que ha cortado un contraataque por tanto una jugada de peligro a favor del Cádiz de hecho Fali está diciendo al banquillo de Álvaro Cervera que vengan las asistencias médicas para atender al futbolista del conjunto andaluz que se ha quedado tendido boca arriba sobre el terreno de juego ¿Cómo lo ves, míster? Yo lo que yo estoy viendo que sin sin ser para nada sin querer decir que está pitando a favor del Cádiz no me está gustando absolutamente nada el arbitraje de a mí tampoco que está haciendo hoy porque es que pero no por no sé cómo explicártelo por la sensación por está descompensando no está dejando jugar cuando tiene que dejar de jugar deja de seguir otras que parecen que son más complicadas sin pitar a favor de ninguno de los dos especialmente del Cádiz que no quiero decir eso ni muchísimo menos el talante no me está gustando A mí tampoco la verdad y al público pues como bien dices no sin ser un partido que no ha habido nada no ha habido ninguna complicación pero la gente se está metiendo con él en un partido que no ha habido nada Y Martín que era el jugador del Cádiz que estaba tendido tras esa falta y amarilla de Andreu Arasa que ya se levanta y empieza la ronda de cambios en el Cádiz Club de Fútbol se va a marchar con el número 10 el capitán y albaceteño Alberto Perea empiezan a sonar algunos aplausos en el Carlos Belmonte él también devuelve esos aplausos va a entrar en su lugar el futbolista número 29 Osmagic vamos a ver más cambios en el Cádiz Club de Fútbol ahí ahora mismo entra el primer jugador el segundo en ser sustituido va a ser Álvaro Negredo veremos en su lugar quién entra y también Sobrino con el número 21 y también nos anuncian que se va a retirar con el que va a entrar perdón con el número 4 Marcos Mauro entra Marcos Mauro se retira Martín Sobrino y Osmagic ¿correcto? sí y Andreu Arasa tenía razón en sus protestas no es tarjeta toca el balón y se hace daño el jugador del Cádiz el solito pues fíjate más madera lo que decíamos que no está gustando para nada en un partido que no tiene nada yo para mí el peor ahora mismo es el árbitro pues sí la verdad es que sí bueno bueno pues ahí va esa falta balón a campo del Albacete balón pie la saca en primera instancia la defensa del Alba y ahora hay falta sí falta sobre Nando García Nando García que se ha quedado ahí doliéndose de la espalda pero ya va a poner el balón en juego Marc Linares y a jugar al Albacete creo que hay otro jugador del Alba preparado también para salir sí está recibiendo ahí las últimas indicaciones y veremos a ver si el Cádiz no hace otro cambio porque estoy viendo también movimientos en su anquillo lo que parece es que va a sacar a más futbolistas a calentar y efectivamente ya hay otro futbolista del Alba en este caso sería el cuarto cambio que ya está preparado ahí en la banda enseguida informamos de quién se trata Buster cruza la derecha la saca la defensa rival el balón que le cae a Montes queriendo meterle otra vez el balón arriba pero no fue bueno ni mucho menos ese envío vuelve el balón para Montes esférico hacia la parte derecha jugando el Albacete balompié que intenta empatar la eliminatoria a veces con más corazón que cabeza pero repito no se nota la diferencia entre un primera y un primera de la Real Federación Española de Fútbol mensajes Alfonso pues tenemos muchos ánimos para el Albacete Luis Oscar González Larios que dice vamos Alba saludos para Tatiana Iván GR vamos Albacete Luis Gordon tranquilos Albacete desde Panamá nosotros perdíamos dos pero contra Honduras al 78 le metimos dos y luego el tres perdona hay cambio Juanma si acaba de incorporarse un jugador al terreno de juego me parece que ha sido Rubén Martínez con el dorsal número 23 te parece bien si verdad es que a veces es complicada de ver la la tablilla por el reflejo y en su lugar se ha marchado André Huarasa dale Afoso Iker Hernández que pedía Raúl González pedía que sacaran a Rubén Martínez y Iker Hernández decía Rubén hay que reservarlo para el fin de que lleva muchos minutos jugados Paula Marcilla que así que preguntaba cómo vamos le volvieron a responder que 0-1 gana el Cádiz yo habría puesto a Maestre por lo menos de suplente dice Iván GR imposible Sergi Maestre de suplente podría estar pero como está lesionado no podría jugar Javier Núñez Moreno cómo están jugando Javier Gómez Jimeno que responde muy bien el Alba y muy mal el Cádiz también tenemos por aquí a Luis Gordon otra vez que dice que en el 70 empatará el Albacete pues está complicado sí porque ya ha pasado el minuto 70 ¡Ojo al remate! el balón no le ha llegado a Rubén decía Sáfaso Peter Hernández que dice que el Atlético Baleares tiene una pinta de segunda división y lo deja y lo deja ahí Kevin N pregunta si será que habrá otro gol Juan Navarro Blázquez vamos Alba que si pasamos nos toca al Barcelona y fuera también al bacetazo mundial Fidel Abia el árbitro está quedando bien con los jugadores de la competición en la quepita por no comentar que es murciano y eso siempre puede tener alguna influencia por ejemplo la falta de respeto al Alba Bonjuán que dice el árbitro se viste hoy del Madrid por ahí vamos Javier Núñez Moreno vamos Alba Francisco López Rivera vamos Alba Upa Alba saludos desde Ontiñén Sucrec vamos con el Alba hasta el final Jesús Martínez Jiménez que está confinado y no podemos ir al partido así le da mucha fuerza a un compañero que se llama Eric que dice que está confinado y no pueden ir al partido Manuel Mercedes Pau Jim no corres mucho que el domingo llega el Algeciras club de fútbol y Carlos por último que dice vamos que esto se empata Álvaro Jiménez saca una falta balón al área juega el remate se pierde a la derecha de Rosy otro balón aéreo otro balón que rematan ahí no se están haciendo mucho daño y corregir la entrada el cambio de Perea no fue por sobrino es Chapela el que está jugando en banda izquierda y se fue el cambio muy bien por esto el Cádiz va a hacer otra sustitución hay otro futbolista preparado ahí en la banda enseguida contamos quién es bueno pues valor otra vez para el Cádiz desde la parte derecha y en campo del Albacete Dolombie está preparado para sacar de banda parece que se va a hacer primero el cambio sí va a entrar con el número 22 el Pacha Espino uno de los habituales en el equipo titular de Álvaro Cervera en primera y se marcha precisamente el hombre que iba a sacar de banda Parra bueno pues ese es el cambio y ahora lo que vemos es que a Capo se viene para acá lógicamente para la derecha y Espino queda en su lugar habitual de lateral izquierdo a Capo que saca balón a la derecha ojo al intento ahí creo que los Magic y habrá Corner saque de esquina para el Cádiz ¿qué minuto tenemos Juanma? Minuto 77 bueno pues aún quedan minutos no pierda la esperanza que todo es posible y el Alba que va a hacer otro cambio otro futbolista preparado en este caso ya sería el quinto y último cambio a no ser que esto fuera prórroga y se pudiera hacer en la sexta sustitución ahí va el balón Jiménez pierna derecha balón al área el balón que sale mordido por ahí no despeja la defensa del Albacete balón pie Jordi Jordi que la tiene la mete arriba buscando a Rubén le va a quedar al chiquitín al más listo de la clase Rubén cae al suelo falta ahí va a haber amarilla ya lo veremos en el listón que puso estaba clarísimo que tenía que ser amarilla pero no se la va a sacar porque ellos están en primera y el Alcete está en pues fíjate también lo veo así yo ha sido acción de falta como bien decíais del Pacha Espino sobre Rubén Martínez la primera acción que ha tenido el lateral uruguayo del Cádiz en el terreno de juego cometer esa falta que efectivamente no va a llevar ninguna consecuencia más allá del balón parado para el Albacete y por cierto se realiza ahora mismo el cambio en el Alba quinto y último cambio se retira David del Pozo y entra Jason Martínez o lo que es lo mismo se va a un centrocampista para que entre un delantero ¿cuánto tiempo lleva así el juego al Jason? pues sí porque viene de superar una lesión así que el peruano que vuelve a los terrenos de juego del Belmonte bueno pues que sepáis que en esta falta va a marcar el Albacete que lo sepáis yo lo digo siempre no ha acertado nunca ¿vale? en 30 años ahí va la falta el balón que le cae a Boyomo retrasa el cuero sigue la jugada con lo cual todavía tengo posibilidad de Ginares balón a la derecha el esférico para el Albacete ojo al posible centro se queda ahí en las piernas de un rival todavía se considera la misma jugada porque saca el Albacete todavía tienes posibilidad de acertar todavía ¿no? gracias al mister no esperaba menos de ti ahí está el Alba intentándolo por la parte derecha y finalmente el Cádiz que se quita el balón de encima toca en un rival sacará de puerta el cuadro que dirige Álvaro Cervera bueno pues queda lógicamente cada vez menos tiempo pero es que yo no veo un Albacete que no que no sea capaz de marcar un gol lo veo capaz si no si es que el partido está siendo equilibrado realmente en lo que es juego en lo que es posesión en lo que es llegadas a un lado y a otro ha estado equilibrado lo único que que varía el resultado es la jugada de hasta que los balones aéreos que han han sido más poderosos ellos que el Albacete pero por lo demás tenemos a un Albacete que está compitiendo y que le está plantando mucha cara a un equipo de primera división fíjate ahora Juanma que ellos también tienen calambres si empieza como a veces denominas tú el otro fútbol Florina Andone que se acaba de tirar al césped ahora mismo haciendo gestos pues como bien dices como si tuviera calambres hay varios futbolistas a su alrededor está también el árbitro interesándose vemos también por allí a Osmagic Álvaro Jiménez Eric Montes a ver si se levanta el delantero rumano del Cádiz que parece que le cuesta parece que se quiere quedar un ratito más en el césped pues eso parece sí al final entre varios han conseguido que se levante sí sí bueno y Osmagic que recordamos que no ha jugado todo el partido que acaba de entrar casi va a hacer el Cádiz otro cambio por cierto va a ser el último efectivamente ya lo están mostrando ahí va a entrar ahora sí va a entrar Sobrino y se va a retirar precisamente Andone el jugador que le ha costado tanto levantarse del terreno de juego un mes sin jugar llevaba Jason Martínez desde el 13 de noviembre ya es tiempo partido de la balona y ha salido a jugar en banda los últimos partidos cuando tuvo más continuidad lo hizo como punta y hoy está saliendo en banda y el que se ha ido a hacer doble bigote ha sido Andone junto a Eric Montes saque de esquina para el Cádiz lo intentaba Osmagic el balón finalmente pegó en Boyomo y sacará de esquina desde la parte derecha desde ese quesito que une tribuna marcador y marcador con el gol norte del mítico el Carlos Belmonte que está viendo esta eliminatoria de la Copa del Rey cayendo el Albacete 0-1 y ahí va el saque de esquina Chapela preparado para poner el balón en movimiento ahí va Chapela pierna derecha balonal hay que repetir nada ha dicho el árbitro que hay un forcejeo en concreto eran Rubén Sobrino y Eric Montes acabado ese forcejeo con Eric Montes sobre el terreno de juego así que efectivamente había que repetir pues ahí va otra vez Chapela Chapela preparado pierna derecha balón al área ojo la jugada ensayada balón fuera saque de puerta para el Albacete ¿cuánto le queda esto Juanpa? le quedan siete minutos más el añadido siete más la voluntad ahí está Jetei Jetei avanza sale de la cueva Jetei levanta la cabeza buscando un apoyo lo encuentra vuelve el balón para él ese balón que le vino de Mario Fuster Jetei para Pollo como Boyomo jugando hacia la parte izquierda Ginares Ginares se mete para adentro lateral izquierdo y del Albacete Boyomo Boyomo con Jetei Jetei se la está pidiendo Johanesson sigue Jetei ahora sí que la tiene jugando el Albacete balón pide en defensa Boyomo Enzo Boyomo conectando jugando el Albacete en propio campo Jordi balón atrás Montes a la derecha ataca el Albacete hay que meter balones al área ahora sí que hay que meter balones al área hay que buscar el gol como sea ahí está uno de ellos Jordi con la cabeza fuera fuera de juego bueno pues el remate de cabeza invalidado por parte de uno de los auxiliares de José María Sánchez Martínez del comité murciano ¿te acuerdas cuando? ojo eh que nadie me interprete mal esto era una cosa que pasaba antes en el carro Belmonte por la rivalidad que había entre Albacete y Murcia y cuando salía el árbitro que era el último en salir después de la salida de los equipos salía el triarbitral le decían árbitro murciano ¿verdad? sí fuese de donde fuese le decían árbitro murciano ahí está Álvaro Jiménez Jiménez que la tiene Jiménez saca al centro la saca la defensa del Albacete Balompié Fari que la tiene ahora la mano de nuevo para Álvaro Jiménez que la pincha la pudo controlar bien afortunadamente para los intereses del Albacete Balompié quería salir por ahí Jason la toca Fari con la cabeza jugando el Albacete Manu Fuster cae al suelo y el árbitro pita falta sí falta de sobrino sobre Manu Fuster que tampoco va a llevar ninguna consecuencia lo cual acarrea las protestas eres muy malo árbitro porque yo creo que no era ni falta es muy malo o sea malo pero malo malo o por lo menos hoy hoy quizá no sea su mejor día no 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 es que es muy malo además este árbitro en primera está bien considerado ha pitado muchos clásicos derbis es decir es un árbitro al que le suelen asignar partidos importantes en la máxima categoría del fútbol español yo supongo que cuando sale a arbitrar el partido normal y corriente bueno supongo yo a mí no me disgustaba verlo pitar al partido de primera división pero es que hoy no me está gustando absolutamente nada porque está pitando de manera rara como teniendo mucho cuidadito con lo que pasa con los jugadores de primera división y ninguneando a los jugadores que están en inferioridad pues eso quiere decir que es muy malo el balón para Osmagi Osmagi dentro del área saca al centro raso correr no no lo han tocado ellos le ha fallado el propio jugador saca de puertas así pues parecía un despeje y bueno la gente protestando mucho porque esa carrera de Osmagi decía el público que estaba fuera de juego efectivamente parecía fuera de juego parecía posiblemente lo sea el balón para Rubén salió por ahí David Gil y se la quedó minuto Juanma pues minuto 86 y sigue recordamos cayendo el Albacete 0-1 está ahora mismo eliminado el equipo de Rubén de la Barrera pero yo para mí no se lo merece no 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 para nada para nada porque el Cádiz con muy poquito está por delante se está llevando la eliminatoria con muy poquito ya lo hemos dicho poquito 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 sí tenemos un dato de posesión 73% para el Albacete eso es muy fuerte bueno de todas maneras el Cádiz de Álvaro es así el Cádiz de Álvaro no juega a tener el balón para nada juega está mucho más cómodo defendiendo y saliendo contras y llegando con velocidad y teniendo las líneas muy juntas y esperando muy atrás o sea que hoy tampoco nos está llamando demasiado la atención la forma en que está jugando el Cádiz bueno pues hay un dato más Juanma pues que llega la manita en las Islas Baleares Atlético Baleares 5 Getafe 0 la verdad que se está quedando muy a gusto uno de los rivales directos del Albacete Balompié en la primera red ojo que ataca el Cádiz balón para el Baro Jiménez dentro del área Jiménez 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 que se frena hacia la bicicleta Jiménez el disparo cruzado se quedó entre las piernas por ahí de Boyomo y balón para el Albacete otra vez para el conjunto gaditano desde la parte derecha lo intenta por ahí Acapo el balón de nuevo para él Acapo Acapo dentro del área Acapo balón atrás Acapo otra vez le cae de nuevo en ese centro raso Acapo se la da Álvaro Jiménez Rossi vamos Rossi le pega con la pierna izquierda buscando a Jordi que creo que está fuera de juego efectivamente levanta el banderín el asistente lo han hecho perfecto lo han hecho perfecto los centrales han dado un pasito adelante cuando estaba tirando el desmarque nuestro jugador Jordi Sánchez y se era fuera de juego porque estaba sacando el portero con el pie Por cierto tiene el Albacete aún unos minutos para remediarlo pero recordemos que de acabar así el partido sería la primera derrota esta temporada en el Belmonte ¿Qué minuto? Minuto 88 88 más lo que añada el colegiado es lo que le queda al Albacete a los pies perdón para intentar empatar la ronda eliminatoria vamos vamos que nos vamos que yo todavía sigo creyendo y ustedes sigan creyendo también por si acaso pongan alguna vela porque también viene bien juega el Albacete y el árbitro pita una falta a la favor del Cádiz con la que el Cádiz rascará segundos por cierto finaliza ya esa contundente goleada ya termina ese Atlético Baleares 5 Getafe 0 el Atlético Baleares rival como decía antes Juanma Sánchez del Albacete en el grupo 2 de la primera de la Real Federación Española de Fútbol pasa de manera brillante a la siguiente ronda eliminatoria del torneo del CAO bueno y falta peligrosa falta peligrosa a favor del Cádiz desde la parte izquierda porque al menos ha hecho daño ha sido una jugadora de estrategia sí barrera de dos jugadores del Albacete Balompié minuto Juanma minuto 89 y medio esto se acaba amigos todavía hay que creer ahí va la falta remate Rosy Rosy que acaba de salvar al Albacete Rosy que acaba de salvar al Albacete Fanny que la mete arriba se la va a quedar Rosy uy bueno ha tenido que meter las manoplas pero había falta de juego efectivamente pues ha sido jugada parecida a la del gol el gol ha sido un saque de córne era una falta lateral bien tocada media altura fuerte y también peinada por un jugador del Cádiz pero Rosy ha estado brillante bueno escucha esto es una vergüenza no se entiende es una vergüenza no se entiende porque los dos equipos han hecho los cinco cambios vamos a ver Rubén Rubén el balón no era malo usted no a ver qué ha pasado qué ha pasado ahí están diciendo que se le ha entregado el defensa una cesión y la ha cogido con la mano bueno ahora mismo el Carlos Belmonte está gritando muchísimo contra el es una vergüenza los jugadores del Albacete cuando lo están protestando tan airadamente es porque ha sido muy claro es una vergüenza no es que vamos a ver no es que le estén pegando un atraco pero lo están rozando porque tampoco ha habido jugadas muy conflictivas en el área pero es que lo de ahora parecía por lo menos de nuestra posición y además como dice el míster lo han protestado de manera muy airada una cesión clarísima y te ha ido tocando el partido faltita no sé qué era faltita no sé si atraco pero ninguneando al Albacete correcto y lo que hemos comentado solo por encima porque después ha habido esa cesión que nos ha quitado y viene a sacarle tarjeta a Jordi es increíble lo del árbitro es increíble lo del árbitro mira ahora expulsado a ver a quién ha expulsado y ahora tarjeta roja a alguien del banquillo del Albacete Balompié imposible verlo desde aquí pero se acaba de llevar tarjeta roja un miembro del banquillo del Albacete Balompié en un partido sin absolutamente nada este señor se lo ha cargado sin necesidad el Cádiz no necesitaba nada de esto no por supuesto que no cuidado ahí Rosy pierna izquierda minuto Juanma pues ahora mismo ya van dos minutos casi de descuento dos minutos y veinte segundos se han añadido tres cuando se han hecho en total diez cambios entre un equipo y otro que es algo que no es para nada habitual ahí está Jetei que sale desde atrás juega hacia la parte derecha vamos a ver si jugamos contra uno más y demarcamos el Cádiz finalmente la tiene Fali arriba buscando el balón desde la parte izquierda para el conjunto que dirige Álvaro Cervera hay que recuperarla eso es Jetei Jetei que la tiene Jetei atrás para Rosy queda un minuto una más vamos vamos ahí va Rosy la mete arriba buscando a Jordi también a Jason Jordi que la llega a tocar con la cabeza ojo que Jason no pudo llegar el peruano y balón para el Cádiz falta a favor del Cádiz y aquí va a terminar el partido si falta que ha hecho Marc Linares pasando el el centro del campo en el terreno de juego ya en el que atacaba el Cádiz y efectivamente pues esto es gloria bendita para el conjunto andaluz que va a aprovechar para rascar segundos hasta que se levante me parece que ha sido la falta sobre Osmagic que bueno no se levanta tiene que ir Fali tiene que ir Álvaro Jiménez el público está encendidísimo lógicamente como ha puesto a la afición del Alba que hoy que está mira otra amarilla amarilla para Rubén Martínez eres eres increíble de lo peor que ha pasado por aquí penoso este este señor hoy aquí en Albacete y no te estoy diciendo que haya pitado contra el Albacete sino penoso la forma de pitar que ha tenido esta tarde es increíble como pueden poner un árbitro así y pita al final eres un punto suspensivo es increíble la copa la copa no se merece este tipo de árbitro no 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 claro que no y un árbitro de primera división no puede tirar su imagen por tierra pitando como espera espera que ahora va por Rosic al final al final se la va a llevar roja pero escucha ahí yo creo que cuidado que Rosic también se la juega a ver sí en este caso porque con el partido terminado no sacas nada yendo a decirle lo mal que ha pitado o cualquier cosa que le haya dicho y es malo para el Albacete y para el portero de Albacete pero es que es que te saca de tus casillas increíble 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 y de verdad que tengamos que estar hablando de un partido de copa de cómo ha pitado el árbitro y no porque haya pitado contra el Albacete sino porque lo ha hecho absolutamente horrible y penoso y con una imagen que deja el arbitraje español a la altura del Betún el Alba que cae eliminado con honores para mí en la copa del Riacho un muy buen partido ha perdido contra un equipo de primera división 0-1 yo creo que lo más justo hubiese sido llegar a la prórroga mínimo para el Albacete pero finalmente ha caído y luego paralelamente yo creo que el míster Martín Montagudo lo ha explicado perfectamente tal y como se explica él siempre es decir no es que haya pitado en contra del Albacete pero 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 es que lo que ha hecho hoy este hombre es alucinante ningunear al equipo de inferior se dirige ahora se dirige ahora el árbitro al túnel de vestuarios y la pitada está siendo monumental si bueno insistimos el Albacete no es que haya perdido por el colegiado pero lo de ningunear al Albacete vacilarle al Albacete como le ha vacilado este muchacho váyase usted camino donde se tenga que ir pero usted hoy vamos hoy ha sido usted una vergüenza aquí en el carro Penoso Bueno pues ya están los protagonistas en el duel de vestuarios nos vamos a despedir el Albacete ha caído en la Copa del Rey gracias Juanma gracias Luis Alfonso López que también ha estado ahí en el control muchísimas gracias gracias mister por haber estado aquí seguiremos hablando en liga ya el domingo si Dios quiere estamos ahí otra vez a las 12 de la mañana en ese horario que nos rompe matrimonios que maravilla con sol claro que sí y boscas claro que sí bueno pues gracias a todos nuestros patrocinadores gracias también a ustedes por supuesto que sí sin ustedes no sería esto posible ha caído el Albacete 0-1 con honores en la Copa de su Majestad del Rey y bueno pues ya hasta el año que viene no habrá más más Copa del Rey pero creo que ha sido un digno competidor del Albacete que primero eliminó al Racing de Ferrol y hoy no ha pasado la eliminatoria pues porque bueno en la jugada de estrategia del gol le hicieron daño al Albacete acabó eso pues eso en gol y y no ha sabido materializar tampoco es que haya tenido muchas ocasiones de gol no pero pero por juego ha estado mejor yo diría que mejor para mí mejor lo que pasa es que te ha penalizado eso que ellos han salido a aprovechar esa jugada de estrategia y se han llevado el partido lo peor es lo que estábamos comentando porque porque el partido ha sido un partido de fútbol normal y corriente es que no había nada del otro mundo lo ha estropeado sobre todo al final al final no yo diría que a lo largo de todo el partido sí, sí al final porque sabes que ocurre te saca de tus casillas y al final te viene la expulsión de Rossig la expulsión del banquillo porque es que ha sacado de las casillas a un Albacete que estaba haciendo un partido normal y corriente que no había absolutamente nada y por un señor te lo he dicho desde el primer momento si es que se ve eso se ve cuando estabas viendo fútbol tanto tiempo a eso se te queda el talante con el que ha venido a pitar aquí a este señor aquí esta tarde ha sido penoso y le va a costar pues a Albacete pues perder jugadores perder tener sancionados y que haya destrozado un partido de copa un señor que tiene que venir a pitar y que no se le que no teníamos que haber hablado de él absolutamente nada que es árbitro de primera división y ha hecho el ridículo no lo parece lo he dicho gracias señoras y señores que tengan ustedes muy buenas noches mañana a las 12 y media en nuestro programa local tendrán nuestra crónica de hoy en nuestra página web y en las redes sociales y también estaremos atentos al acta arbitral a ver que que pone en cuanto a la expulsión de Rosic a la expulsión del banquillo y bueno etcétera etcétera a ver si ponen también en el acta postdata no voy a pitar más que eso sería una gran noticia para todos señoras y señores muchísimas gracias